Qué buen tema, qué buen disco. Qué linda sorpresa, Alan Parsons. No, no, ni imaginaba, nunca suena el bueno de Alan acá. Es que escucho un montón de Alan Parsons. Sí, nos gusta. Sí, sí, lo hemos tenido acá dando su clase de grabación, su masterpiece. ¿Acá estuvo? Sí, cuando esto era un estudio de grabación, que era el Espineta, acá teníamos una mesa de grabación muy buena, y viene Alan Parsons y daba como una masterclass para siete personas, ocho, que eran las que podían estar alrededor de él, tenía su precio, no era gratis. Mirá. Y la dio acá. Después lo pude entrevistar, acá, en Vortex, una de esas cocardas que me guardo. Es ese señor que está ahí sentado abajo, que alguna vez con un delantal estaba en Navy Road y entraron cinco tipos y como era el técnico de turno, le tocó estar en el lado oscuro de la luna, ¿no? Fue uno de los técnicos del lado oscuro de la luna. Le pregunté cómo escuchaba música. Con auriculares. Le dije, ¿cuál es el formato que elige Alan Parsons? Así le dije, vos que tenés The Golden Ear. ¿Cómo escucha música Alan Parsons? Se rió, esbozó una sonrisa mínima y dijo, vinilo y MP3. ¿Y MP3? Claro, o sea, está bien, de todo. De una punta a la otra. Claro. Sí, me dijo los dos, cuando necesito algo más inmediato, por ahí un MP3, y si no, prefiero el vinilo. Necesito escuchar cómo entra esto con auriculares. ¿Lo pusiste de vuelta o qué? No, será cuando seguía la segunda entrada. ¿Saben que el bajo no está justo en el medio? Está apenas corrido para el lado derecho. Diez por ciento, ¿eh? Sí. Diez por ciento. El bajo lo escuchás penita más del lado derecho que del lado izquierdo. High hat al medio. Y el road yendo y viniendo de un lado para el otro del estéreo. Tacho, un poco corrido como el bajo, para el otro lado. Bajo. Es feriado, así que déjate llevar. Puede ser que hoy nos comportemos como una radio. Yo no soy de una radio. I don't care. I don't care. What you do. I wouldn't want to be like you. Yeah. If I was high class. I wouldn't hear what you find. And if I was four guys. Muy bien, ahí vamos. El primer disco que escuché de Alan Parsons fue Piramanía. ¿Piramanía? Ay, ahora ya no me acuerdo cómo era el disco de Alan Parsons, ya te lo digo. Pero para mí se llamaba así, déjame ver todos los álbumes que tiene. Álbumes. Piramide. Pirámide. Lindo disco ese, muy lindo disco. Y te digo cuál era el tema que más me gustaba escuchar. Era muy chico y dije, no hará nada para acompañar esto y lo conocí después. Dame dos segunditos. Volumen al palo. ¿What goes up? No, dame dos segunditos. Ay, me gustaba. Como abría el lado B. Sí, acá ahí. ¿Cómo le gusta empezar de abajo a Alan Parsons todo? Yo me acuerdo cuando escuché esto, tendría 14, 15 años. Y lo escuché con auriculares porque mi papá había traído un centro musical. Año 1978. Yo mucho cuando escucho esto, ¿eh? No, creo que también. Me estoy acordando de cómo era Mario a los 14. Creo que lo más me llamó la atención es cómo estaba grabado. ¿Para el año que estaba grabado? ¿Para el momento? No, 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 a mí me acuerdo que cuando escuché esto, cuando era chico, lo escuché como que estaba escuchando algo raro, ¿no? Como algo raro que me gustaba, decía vos. Porque la verdad, esto es un tema muy raro, ¿no? Pero me acuerdo que lo escuchaba todo volumen con auriculares y creo que entendía el estéreo, no sé. Tiene como algo naif, ¿no? Qué lindo. Tiene cierto costado pop en algún momento y tiene otro que es por ahí más musical. Sí. Bueno, esa, What Goes Up tenía ese. Tenía como un primer costado muy oscurito, cool, con Roch y después abría un lugar pop hermoso. Y es uno de los precursores en tener gente que cante que no, obviamente que no era él. Claro, cuando la gente decida que canta no es Alan Parsons. ¿Cómo que no? No, es cualquiera. Bueno, en este disco tiene What Goes Up, canta David Patton, se aclara al costado. One More River, canta Lenny Sakatec. Otro, Erich Wilson, y no tenía al mismo cantante. Después sí, Wilson es como más o menos cantante de él. Pero recién lo hizo, Masivo Attack, en el 91, esto de tener una banda y que canten un montón y que no sea un cantante. Y la verdad que el tipo lo hizo antes. Y la parte instrumental esta media. Sí, sí, claro, yo tenía 14 y decía, tiene que haber otra cosa para escuchar esto. El tiempo que había, ¿no? Sí, claro, para escuchar y para hacer. Vos no sabés, ponías el disco, lo compras, lo ibas a buscar, lo ponés. Hoy pones este y decís, ¿cuándo empieza el tema? ¿Cuándo empieza el tema? No, la pasada. Sí. Adelantás. De una forma que dice, de fotos tremendas, sí, estaba en la parte de tu. No, y el audio que conseguí al tiempo. Sí, esto es tremendo. Creo que para escuchar en vinilo, claramente. El bajo de vuelta corrido, fíjense. Todo súper simple además, ¿eh? La guitarrita. Sí, yo creo que si le daban un protool, yo creo que cuando vio el protool dijo, claro, yo quería esto. Las vacaciones que hubiera tenido. Claro, yo quería grabar acá, en un montón de pistas. Un montón de noticieros que comenzamos con esto. Uy, vamos a escuchar algo que dura un montón y es un pelotazo, pero lo tengo que encontrar. Deme en dos segundos. Es muy largo, pero hoy es un día para escucharlo. Cuando decimos un montón, ¿cuánto es? Ponele. Ya te digo, pero supongo que va a durar como siete minutos. Fue un clásico producido por él. ¿Cómo se llamaba el disco? Lo encontré. Acá estoy. Cagaron. Después, me voy a parar un poquito. Hay un soplido tremendo. ¿Qué es? No podemos escuchar el Amparso con este señor. No, es la entrada del compu. Ok, entonces anda... Lo tiro yo. Ahora, John Miles Music. J-O-H-N, espacio, miles. ¿John Miles? Sí, John Miles. Y el tema se llama Music. Porque esto con soplido no se puede escuchar. No, no. En un momento dije, che, mirá qué lindo efecto que está metiendo. Están vivos en la playa, ¿no? No, no, así que... Vivo en una zona costera. No, y más un tipo que es la quinta esencia de la fidelidad del audio. Sí, sí, pero eso no era justo. Todo tuyo. 5 minutos 52. Esto es producido por Alan Parsons, se llama Music, y el medio se usaba para noticieros. Music was my first love. El tema no va a parar de pasar por todos los estilos que pueda haber. And it will be my life. Habla sobre la música, dice, fue mi primer amor. Music of the future. A ver, rock, sinfónico, pop, no hablo más. To live without my music, would be impossible to do. In this world of troubles, my music brings me through. Music of the future. ¡Gracias por ver! 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 tiempo bajan a hablarte al... Me encantó, no sé si lo vieron al arquero. Al vestuario. No sé si lo tienen por ahí, pero el arquero de los Andes que están jugando a la final con colegiales y le pega una piña a un compañero. Y lo echan a él. Le pega un cojerrón como diciendo, boludo, no hagas jirón porque esto no va a terminar y lo echan al arquero. Y lo echan al arquero. Le pega un compañero para decirle calmate, o sea, reaccioná. Estamos jugando a una final, pum, le pega una piña y el árbitro va y lo expulsa. No le puede pegar a ningún jugador. Y después el arquero le explica al árbitro y le dice No, pará, le estaba tratando de calmar a mi compañero. Bueno, sacamos la roja. Pero es espectacular porque le pega una... Ahí está, pide el compañero. No, le vamos luego. Viene y lo expulsa. Y el compañero se da vuelta a ver quién le pega. Incluso el pegado. El pegado defiende al pegador. Escena que hemos visto muchas veces. El árbitro y el técnico mirando y diciendo, me perdí algo. No, se está yendo del lugar. Escuchame, escuchame. Le estoy pegando a mi compañero porque está hecho un nabo. Ya te lo entiendo. Pará que tengo otros reclamos antes. Lo que pasa es que el reglamento... No, no, me expulsan de la final, no. ¿Qué importa sobre quién? Mirá cómo se agarra la cabeza a Seba López. Seba López le habla a Cañete porque quiere que salga de ahí. Claro. Carlos, salí de ahí. Claro, salí de ahí. Pero es un toque de atención igual. Tampoco le metió una piña. No le llamó la atención. A ver. Seba López le pega a su propio compañero. Lo siento todo y sacá. Lo saqué, dice Seba López. A Macha no sabe a quién explicarle. Va otro y le dice, te explico vos. No, ni a quién pegarle. Es el capital aparte. Al cuarto hombre. Nos tratamos así. Qué bueno que pida calma, ¿no? Es el ascenso esto. No, muy bueno. Al final se la saca la roja, ¿eh? Sí, se la saca. Muy largo. La estafa a Tyson, ¿eh? Porque iba a hacerlo, ¿no? Como un boxeo. Viene a comer mis hijos, ahí cena familiar el sábado de la mañana. Y una de las discusiones era ¿qué estafa lo de anoche? Le digo, disculpame, Tyson tiene 58 años. Espera, va a ver. Me lo contó, mezclando harina, digamos. Sí, sí, sí. Lo contó en la casa, ¿eh? Mientras cocina. Me lo contó mi abuela a mí. ¿Lo explicó? Claro. Claro, mientras cortaba los tomates. Clarísima la explicación. Más fácil posible. Claro, era por eso. Pero te la dice Arguiñano y te queda. Y sí, sí, claro. Porque viene de ahí. No importa de dónde venga el conocimiento, si llega, ¿no? Claro, es algo. No hay ningún tipo de problema. ¿Y en qué momento? Tanda. La verdad que es relativa la tanda, pero la podemos poner igual. Ya volvemos. Bien, bien. Son las 8 y 34 en la República Argentina. Estaba viendo que en lo que son las noticias a veces mal dadas o inentendibles, les voy a mostrar el video, ¿no? Más que nada que estaba en una cuenta cualquiera, en donde es parte de algo que fue el hashtag. Lo déjalo, claro, no hay ningún problema. Lo que es parte del hashtag, en donde decía una parte del mundo, decía que los maoires en Nueva Zelanda estaban siendo reprimidos y que ellos tienen un orgullo y que esto es lo que hace, lo que hicieron en el Congreso en un momento, después de terminar de hablar, esta diputada, podríamos decir, hace esto, ¿no? cuando empieza a hacer el jaca y rompe la ley, dice que ellos no van a votar esto y empiezan todos a hacer esto y se escucha al fondo. Le hacen el jaca, digamos. Claro. Como los son blacks. Entonces uno dice, está poniéndolo vos que hay que hacer para no ser oprimido. Es totalmente al revés. En este momento esa diputada rompe una ley donde se declaraba la igualdad con todos, con los maoires, que tienen derechos preferenciales por ser de la tierra originaria y le estaban pidiendo que no, bueno, ahora ya seamos todos iguales ante la ley y ella rompe la ley y dice, no, no, vamos a hacer igual, nosotros no tenemos más derechos que todos ustedes acá. No, entonces, ¿cómo cambia ahora que lo ve? Decir, ah, no, 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 pará, pará. Claro. Las manitos, ¿eh? Me dieron miedo las manitos. Igual me cantás el jaca y yo te doy todo lo que quieras. Sí, te doy la escritura, la llave del auto, ¿no? Digo, tomá. ¿Cómo que haces? Hacés lo que hizo el conquistador, sacás un rifle y pa, me dé listo. ¿Alguna humana da problema? Claro. Lo que... Empieza a mermar el bombón. La de Indiana Jones, el tipo que le saca el revólver y le dispara. Igual me da más miedo ella que ellos, ¿eh? Sí. Sí. Los ojos inyectados en sangre. Bueno, porque hay que poner la cara de más malo posible. Pero, con las manitos haciendo así las dos cosas a la vez. Hay que poner tu cara más terrorífica. Claro, lo del Congreso fue casi un flash mob. No, fue como... Claro, claro. Esto ya sabés qué va a pasar. Y los australianos que vieron esto mil veces, ¿no? Que están enfrente agarrados. Y los australianos que ya vieron esto y son una isla que está a 40 metros y los australianos miran con la cara diciendo somos enormes. Al lado, los aplastamos. Tenemos bichos horribles que ustedes ni conocen. Somos australianos. Acá se filmó Mad Max. Uy. Yo creo que para entrar en un equipo tengas que saber su himno, ¿no? No, y tenés que escucharlo casi. Tenés que ponerte ahí escuchando. Pararte enfrente de ellos. No, hubo... Creo que Inglaterra, no sé qué, que le dieron la espalda una vez. ¿En serio? Los banco, los banco. Y se echaron la pelota en algún momento y dijeron basta, basta. Claro, venís a mi cancha. Venís a mi casa, te recibo. Y vos venís a clavar la guampa acá. Tengo que salir 10 minutos antes para esperarte que vos hagas el himno de mayoridad. Yo me voy a quedar en casa durmiendo de minutos más. Y encima me vas a romper eso. Cuando vean Argentina todo el estadio lo canta. Los argentinos, ¿no? Cada vez que vienen... Pero está bien. Está bien pensado. Y después viene el equipo que lo sostiene. Además, viste, sin saber el idioma, si fuera doblado, crees que te está diciendo ¡Uy, te rompemos el orto despacito! No crees que está diciendo algo más o menos así. Y si no, suena así. ¿No dice eso? No. Hay que buscarlo. Pero no, no. Es toda una cosa... Sí, es un principio conciliador, naciones, claro, tal cual. Bien, Seba, vayamos a la cumbre del G20. Estamos pasando por la semana en donde la fuerza del cielo se empiezan a pelear con los que no son la fuerza del cielo y se encuentran ahora en Brasil donde uno no le habla al otro, donde al otro le importa tres pitos, donde algunos vienen para decir hablemos del clima y el otro diciendo ¡No me vengas con esa mentira! Ladrones. Y decir, Dios mío, ¿cómo se va a poner de acuerdo el mundo? Imposible que se ponga de acuerdo el mundo. Hoy a la mañana, ahora en ratito, va a arrancar el G20 con una cumbre de una alianza contra la pobreza a nivel mundial. Así arranca. ¿Qué tenemos? Uy, arrancamos a las 10 y 20, desayunamos y después tenemos alianza contra la... Odio que estas organizaciones lo único que hacen es hacer un pin. Ponete un pin. Estamos contra la pobreza. Eso es todo lo que hacen. Ponerse un pin. Es todo lo que hacen. Bueno, de hecho, ese pin se llama muchas veces un documento que es el que firman todos los países. Si es que se ponen de acuerdo, ahora hay bastantes divergencias. Uno de los países que más, digamos, más palos en la rueda, si querés, se está poniendo. En estos momentos es la Argentina que está diciendo no. ¿Por qué? Y yo no voy a firmar algo que tenga que ver con el cambio climático, yo no voy a firmar algo que tenga que ver con ponerle impuestos a los ricos mundiales, entre ellos, Elon Musk. La idea es ponerle impuestazos, si querés, o impuestos más altos a los 3.000 más ricos del mundo. Entre ellos, obviamente, se encuentra en Lomas, que es el más millonario de todos los millonarios, para justamente en la búsqueda de la erradicación de la pobreza a nivel mundial. Son cosas que se van a escribir en un documento, pero que probablemente no tengan el consenso de los 20 países. Ahí no está, por ejemplo, Vladimir Putin. No vino porque tiene un pedido de un tribunal internacional para, por los crímenes de guerra, por su invasión a Ucrania, por eso no viene, por más que Rusia es parte, miembro del G20. Pero sí viene este hombre con el cual se va a juntar Javier Milley, Li Jinping. Algunos se están poniendo de pie en estos momentos en el estudio. El primer ministro chino que va a venir justamente a la cumbre, se juntó en estos días con Joe Biden, que medio que lo despidió, le dijo, mirá, yo me estoy yendo, te dejo un tipo que quizás no tiene mucho que ver conmigo, pero fijate si te podés juntar, hablar con él, etcétera. Yo le hablo, vos decime cualquier cosa que tengas, trato de ser intermediario, no sé si te va a dar mucha bola, porque él lo que quiere es ponerte aranceles para cualquier producto importado que llegue a los Estados Unidos, pero el que se va a juntar va a ser Javier Milley, que puede haber dicho, digamos, durante la campaña, haber sido muy duro realmente con el Estado chino, decir que él con comunistas no hace negocios, etcétera. Se empezó a dar vuelta un poco la tortilla cuando él fue a renegociar el swap. El swap es una especie de, China te da una especie de préstamo que vos en algún punto lo podés utilizar incluso para comercio exterior. Entonces, es una especie de préstamo que vos tenés ahí de reserva y bueno, una moneda que no era transferible, que no podés cambiar swap a dólares. Exacto, vos usás acá y de última si hay un importador que necesito utilizarlo para importar cosas de China, la podemos usar, yo te cobro una tasa de eso y lo usás como fondo de reserva por más que vos no tengas dólares. Bueno, el gobierno chino fue bastante benevolente con el gobierno de Javier Milley pese a que tenía más afinidad si querés con el gobierno de Alberto Fernández, pero la verdad que no le cambió las condiciones. Ahí Javier Milley empezó a ver, che, acá hay algo. El primer swap lo hace Cristina. El primer swap lo hace Cristina, que no había dólares básicamente el año pasado o el anterior, fue sobre todo como ministro de Economía Sergio Massa. Bueno, ahí China la verdad no le cambió las condiciones, empieza a haber un entendimiento con Javier Milley, de hecho Milley dice voy a ir a la cumbre de enero de la CELAC que se va a hacer en Beijing, así que como que de alguna manera aseguró una visita a China y además que bueno, además de que China es el segundo socio comercial de la Argentina, o sea, un país muy importante para nuestro país y ahí Javier Milley dijo son buenísimos los chinos la verdad no te piden nada de cambio, se lo dijo a Susana Jiménez en una entrevista y ahí empezó a cambiar la relación con China así que mañana cumbre entre Javier Milley y Li Jinping. Lo que demuestra que hablan mucho, pueden decir mucho, no importa lo que digan, en un punto siguen siendo pragmáticos. Y eso es muy importante. Y son negocios, en definitiva. pero era una locura si seguían con esa idea de comunista comunista a la hora de hacerlo no se comportan como un pendejo tarado. Cuando habla parece un pendejo tarado pero bueno, cuando actúa por lo menos hace esto. Bueno, de hecho había habido algunos problemas porque por ejemplo Diana Mondino se juntó con el canciller de Taiwán en su momento con todo el conflicto que hay entre China y Taiwán. Es decir, había bastantes rispideces que China es un país muy importante pero que no le gustan algunas cosas que tengan relación con otros y Javier Milley viene de juntarse con Donald Trump que es alguien que es, o sea, en cuatro días se juntó con Donald Trump. Ayer se juntó con Emmanuel Macron. Vino Emmanuel Macron acá a la Argentina se juntaron ahí llegó con Brigitte Macron se juntaron tanto con Karina Milley reunión protocolar como con Javier Milley hablaron políticamente hay algunas discrepancias sobre todo. Yuyito nunca está. Yuyito, no. Lo que demuestra claramente todo, ¿no? Sí, los actos oficiales no oficia justamente de la dama porque es su novia. Para secretaria general Fátima tampoco iba, ¿eh? Fátima tuvo 25 minutos y cuando recién empezaba. No, estuvo más hasta ahora que con Juchito. Y estuvo en la campaña. Sí, estuvo, sí, estuvo un tiempo, ¿eh? Estuvo al final de la campaña. Mirá, yo estoy tratando de recordar, en el balotaje seguro estoy pensando en la... Se comió unos barros previos, Sí, en las generales también, no me estoy acordando si en las generales están bien. Sí, sí, de hecho festeja en... Y cuando van al Colón, que triunfa. La general es la que pierde, digamos, la que gana Massa, por eso estoy pensando. Yo tuve en el Bunker en las dos. Pero la transmisión del Colón, una vez que él es ya de presidente, está con ella. Sí, exactamente. Va a la... Apenas gana, van a la... Exactamente, a la gala esa del Colón. El verano, la temporada, él estuvo ahí. Te decía, Manuel Macron, manera de Li Jinping, después viene Giorgia Meloni, además se junta con otros mandatarios en el G20, no así con Luis Inacio Lula da Silva, con quien... Bueno, nuestro principal socio comercial todavía, la verdad que hay mala onda. Hay buena relación diplomática, hay mala relación entre los presidentes, eso ya pasó entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, ahora pasa entre Javier Milei y Lula da Silva, pero la verdad que la reunión con China es, si querés, la cuestión sobresaliente de esta cumbre del G20. Para que entendamos que China, fíjate estos números que te ponen un poco, te plantean un poco la importancia del pragmatismo a nivel internacional, porque realmente no podés tener una mala relación con China, así que veamos estos números que preparé justamente para ustedes para que... ¿Vos sacaste las cuentas? Sí, por supuesto. Mirá. ¿Todo hiciste las placas también? Las placas, todo. Me gusta. Estas son las placas más lindas que hiciste hasta ahora. Bueno, fue un pedido de la gerencia que me pidieron que con este fondo... Son más de noticiero estas placas. Está muy bien, sí, está muy bien. No puedo cambiar, yo me adapto. Acabas de cambiar si está bien, si acabas de cambiar. No, acabas de cambiarla. Claro. ¿Cambiaste y querés cambiar? Son nuevitas estas, pará. Vamos, China es el segundo... China es el segundo socio comercial de la Argentina. En 2024 las exportaciones crecieron 14,8%. ¿Por qué crecieron las exportaciones? Y porque se terminó la sequía. Básicamente por eso crecieron mucho las exportaciones durante el último año y por eso China es el segundo socio comercial de la Argentina. De cada 100 dólares que el país le vende a China, 88 están ligados al agro y derivados. O sea, acá la verdad que lo más importante que le vendemos es soja para que coman los chanchos, sobre todo, para que se alimenten los chanchos. Así que gran parte de lo que le vendemos tiene que ver justamente con el agro lo que le vendemos a China. Pasamos a la siguiente. Ahora, ¿qué le interesa a China? A China le interesa mucho el tema de la minería, sobre todo el litio. Acá nosotros sacamos el carbonato de litio que sería como el 30% de una batería, si querés. Para que te des una idea de la importancia del... Digamos, hay una idea acá de hacer una batería de terminar y todo. La realidad que lo que más sacamos es... Materia prima. Sí, materia prima para que se termine haciendo eso. El tema de los renovables, el tema de los fertilizantes también tiene mucho interés China y sobre todo insumos de vaca muerta. La verdad que China está viendo, está queriendo meterse también dentro de vaca muerta. La realidad que hay más empresas norteamericanas en vaca muerta, pero China tiene un interés muy fuerte en lo que es vaca muerta. Y te termino con esta. Fíjese el tamaño de las inversiones de China. China tiene proyectos de inversiones en Argentina por 32 mil millones de dólares. ¿Son proyectos? Sí, algunos son proyectos. Hay proyectos de energía renovable, proyectos de empresas de litio, etc. La verdad que la inversión china en la Argentina es muy importante y tenés 80 empresas en 12 provincias con intereses en 12 provincias. O sea, es realmente un país muy importante con muchas inversiones en la Argentina. Veremos si esto empieza a interceder o generar algún tipo de cortocircuito en la relación de Milley con Trump. Claro, lo que pasa es que China va armando como este camino de la seda que le dicen, ¿no? En donde va armando todo un camino internacional en donde China dice... Entiendo, a poquito. A ver, ¿cuáles son tus flaquezas? ¿Cuáles son tus problemas? Tomá, yo acá te la solución. Y hablar telecomunicaciones también, donde tiene una empresa muy importante que se llama Huawei, que hace toda la autopista teleinformación. ¿No hay que aplaudir? Yo no solo aplaudir, pero periodísticamente no me... ¿Viste? No quiero quedar... No me gusta aplaudir, pero si hay que aplaudir está bien. Yo siento... Hoy me levanté y dije, siento que nuestro líder está más cerca hoy. Y lo sentí. Lo sentís. Es que lo siento acá, ¿no? Está físicamente más cerca. Sí, la verdad es que nuestro líder, oh, oh, gran líder, yi, 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 pin, 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 está cerca, yo estoy bien. Mañana 10 y 20, la reunión justamente con Li Jinping. En el medio habrá reunión con Cristianina Giorgieva, también la líder del Fondo Monetario Internacional, también para prestar atención a ver si aflojamos un poquito al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo estará el cielo brasilero en este momento, intervenido con satélites, aviones? Es feriado, en Río de Janeiro es feriado en estos momentos. O sea, mucha gente le dijeron no vayan a trabajar. Como acá pasó cuando vino la cumbre del G20. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, todo lo que era mal. La que había pasado en Buenos Aires ahora está pasando en... En Río de Janeiro. Pero bueno, pero antes vino Macron para acá, como contaba desde el comienzo. Viene Georgia. Nueve meses averigué y los portales destacados dicen que la relación de Javier Mele y Fátima Flores duró aproximadamente nueve meses. El presidente anunció la separación a través de su cuenta X y la última aparición pública a la pareja fue en Miami tres días antes del anuncio. Está todo documentado, tengo todo. Estoy con Yucho debe llevar cinco por ahí. Y con Yucho no sé cuáles. Sí, de junio para acá más o menos. Sí, cuatro meses. Hasta ahora va a tener que remar un poco más. Sí, sí. No, ella hace todo lo posible desde su programa que hace todo lo posible para decir yo acá estoy, a mí no me tomen como una más y no aparece oficialmente no aparece en ningún helado. Está en Las Vegas, ¿no? ¿Yuchito? No. Ah, no, estaba hablando de Yuchito. Ah, pensé que Fátima aparecía más. Sí, es cierto. Creo que por eso también la corrupción. Fátima tiene un programa de televisión donde todos los días hace una mención. Sí, sí, hace algo. Algún tipo de mención ahí. Sí, vos está con la campera. La campera de él, ¿no? Sí, además se lo levantó en público. Eso no es poco, ¿eh? Y lo empezó a horadar cuando él estaba con Fátima de alguna manera. Igual. Y sí, es así. Se dio así, la vi, es así. Mirá la chinazo. Yo soy una persona muy agradable. Mirá, he cruzado en Canarias y así, la verdad, una... Sí, ¿no? Sí, muy agradable con todas las personas. Hombres, mujeres que se le acercan, que trabajan. Muy callada. ¿Viste que uno creería que es alguien como que llama mucha atención? No, no, callada. Solo cuando se prenden las cámaras por lo que vi yo. Y así como muy ubicada. Mirá, Yuyito. Sí, sí. Es como Santo Diacete y cuando lo conoces en privado decís, pero boludo, este es el alma de la fiesta. Sí. Claro. ¿Por qué no es así en cámara? Sí, un tipo muy distinto en cámara y en radio, incluso. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que estar en pareja para ser primera dama? Porque tiene que haber como un momento... No, hay que firmar un papel. O ser algo muy, muy serio. Un noviazgo que, cuando él es presidente, ya hace 10 años que están de novio. Entonces, bueno, ya está la pareja. Pero de acá un año, por ejemplo, siguen en pareja. Para mí sí, ya es primera dama. Sí. Para mí, ¿eh? O en un año de relación. Sí. Sí, ya está. Va a ser primera dama cuando empiece a aparecer en Cus Office. ¿Dónde está? ¿Dónde no hay nadie? En una foto. Y atrás está él. Es casi escondida. Sí, sí, sí. Está casi escondida. Ah, mirá, está el Rabino Lubavich ahí. Esto debe ser en algún... Esto me parece que es... No, dentro para mí, dentro de la oficina de él o cerca, digamos. No, no, no. Cuando a él le regalan eso, a él se lo regalan y él se lo lleva donde le está. Estamos viendo. El cuadro de atrás. Ah, bueno, bueno. Claro, a él se lo regalan. Es un obsequio que le hacen y, bueno, lo deja ahí cerca de su oficina. Muy bien vestido. ¿Te regalan un cuadro tan grande tuyo? ¿Qué haces? Yo lo tapo. A mí los cuadros estaban a mi cara. Yo tengo un par. Y lo doy vuelta. No tengo la biblioteca como para recordar quién es el emperador dentro de la casa. Ok. Parece que no le dan bola igual. Pero es muy grande, Dani. No, es chiquito. Sí, chiquitito. No, sí. Es raro tener un cuadro tuyo. Sí, obvio. Ha hecho guerrería con mi cara. O sea, ¿como la de Evita? Sí. ¿Como la de Evita en algún momento? Bueno, mi cara también. Quiero ver cuando demuelan ese edificio. ¿Cuántos vamos a estar hablando? ¿Cinco meses antes? Bueno, toda la filmación mientras lo están derrumbando gente a los gritos y otros que no. Quiero ver cuando bajan el coso grande. Es cierto que para el 9 de Julio es molesto. Pero igual, a mí me interesa más todo lo que va a pasar. Pero no lo están haciendo por eso. Claro. Quiero ver todo lo que va a pasar. Y la otra. Yo que voy un montón para ese lado, para Cancha de Boca. Corran ese edificio. Cada vez que estoy ahí digo, ¿por qué está este edificio acá? Es la de Evita comiendo una hamburguesa como dice un tiktoker, ¿viste? Vehicularmente es un dedor de huevo. Sí, vehicularmente sí. Se quedan las fotos, queda eso. Ya está. Ah, pero ya no lo podés sacar, ya es un símbolo. Me parece, no sé, no, no. El edificio abajo el Wembley, ¿de qué estás hablando? Prendimos fuego, no te drama. Eso se incluye, no. Hay clima, mirá que bueno, hay clima. Bueno, mirá que laburador el tipo. Un feriado, ¿eh? La bronca que debe tener. La bronca que debe tener seguro. Veamos. A ver. A ver. Pensé en su quesería, tú te conocé, pero aquí estoy yo, no hay nada que hacer, es solo trabajar, días hábiles, y después de un ferado, ¿qué esperabas ver? Con un mate en la mano, te lo puedo explicar, hoy es lunes 18, y no lo vas a encontrar. Quisiste dormir, lo quisiste al revés, pero yo estoy acá, ¿qué vas a hacer? Hoy el día será frío, ya te lo digo yo, un sol inesperado, queda su calor, la máxima es 23, la mínima y la son, para abrigarte bien, cuando baje el sol. Ya deberías saber, esto no es casualidad, te tengo la solidad, son pura eventualidad, pero no te preocupes, aquí estoy yo, te canto pronóstico, con todo el corazón. A la hora del partido, ya lo vas a sentir, 18 grados clavan, lo dice el de venir, pone la camiseta, que el cielo se aclaró, aunque no soy piteco, le pongo mi voz. Hoy el día será frío, ya te lo digo yo, un sol inesperado, queda su calor, la máxima es 23, la mínima es la sol, para abrigarte bien, cuando baje el sol. Te tengo desleyenda, no voy a mentir, pero alguien tenía que venir a cumplir, quizá el martes lo encuentres, con su guitarra al sol, pero hoy soy yo, quien canta en su rol. Hoy el día será frío, ya te lo digo yo, un sol inesperado, queda su calor, la máxima es 23, la mínima es la sol, y a las seis con la selección, y tenemos compasión. Hola, soy yo, petico, pelotudo, ¿qué me haces? Sí, el bonito trabajo, pasamos la bomba, pasamos la genial, algo más lo que tengamos que hacer, y llevamos la pelota por el piso, el trabajo. Ya deberías sabernos, esto no es casualidad, pateco y la solidad, son pura eventualidad, pero no te preocupes, aquí estoy yo, te canto el pronóstico con todo el corazón, a la hora del partido, ya lo vas a sentir, 18 grados clava, no dice el de venir, pone la camiseta, que el cielo se aclaró, aunque no soy piteco, le pongo mi voz. Hoy el día será frío, ya te lo digo yo, un sol inesperado, queda su calor, la máxima es 23, la mínima es la sol, y a las seis con la selección, gritemos compasión, hoy el día será frío, ya te lo digo yo, un sol inesperado, queda su calor. Mirá que loco volvieron los metronólogos cantantes, como lo guardió Peteco, ¿no? Dijo, Peteco y sobriedad es solo una casualidad. Qué osada, ¿eh? Qué osada, igual bien la piba, Bien la piba. Hoy juega las elecciones, mañana lo de las elecciones. Mañana, mañana, sí. Quizás sabe que mañana va a estar, no sé, esto es todo muy... Me gustó la voz de Peteco incluida también. La voz de Peteco, una grabación de Telefónica. Para mí un quitazo de esa parte. Y es él, no hay duda, lo escuchás y no hay dudas que es él. Hola Peteco, soy yo. Bueno, volvemos mañana, ¿qué pasa? Si sigue esta chica, si vuelve él, interesante. Se picó. Es muy confuso. Sofisticación, inspiración y diseño en una SUV, en un, no sé por qué le digo, en un SUV diferente a todo lo que viste hasta ahora. Conocé el nuevo Peugeot 2008 y dejá que la inspiración te guíe. ¿Pondrías a cocinar a un robot? Obvio. Sí. ¿Pondrías a ordenar tu casa a un robot? Ya. ¿Cuándo? Ya lo pondré. ¿En qué momento? Ok, déjame ver algo más. ¿Le darías a tu hijo a un robot? Sí. Sí, ok. Sí. Papá no puede ahora. Andá con robots. Y a lo vez se te deja el señor tranquilo y se va. ¿Sí o no? Sí. ¿Andá con Claxi 22? Sin límite, ¿no? Ok, perfecto. No le ponés el límite. ¿Dejarías que te haga manicura a un...? No. Ok. Sí, todo. Para... ¿Odontólogo? Odontología. Eso te iba a decir. Odontología. Sí, claro. Que tú vas a abrir la boca, una máquina mira y empieza... Y hace todo lo que te pone la anestesia, hace todo lo que te... Te agarra la boca, te la acomoda un poco. No, todavía no. Yo odontología no. ¿Pero por qué? ¿Vos crees que te va a meter la mano y te va a sacar la mixta? ¿Sabés que la operación de ojos de Connell la hace un robot? Lo hace todo automáticamente. ¿Seguro? Vos ponés los ojos, te lo abren, el humano es un asistente de la máquina que solo le pone la cosa y con la programación que tienen agarra el ojo, con una cuchilla muy finita te saca el cristalino, te lo levanta, te pule lo que tiene que poner, después te lo baja, le tira el agüita y lo cierra. Ok. De hecho, ahora quiero decir, no sé qué cosas no le daría que haga. ¿Corte de pelo? Sí. Y sí, sí, es un robot, está aceptado, ¿por qué se equivocaría? Mira, acá está, esta es la nueva máquina, esta la probó un youtuber que prueba tecnología y se... ¿Cómo se llama? Se hizo, se cortó el pelo con esta máquina. Primero dijo más o menos el tipo de corte que quería y ahí está la máquina. le va pidiendo cómo hacerle todo y la máquina le empieza a cortar el pelo. Ahí está, le agarra el pelo. Qué loco, ¿no? Algo como el pelo y que tenés que tener la cabeza de alguna forma. Siempre le sostiene como la cabeza y mira, ahí está, viene, le levanta y le va cortando. Son muy importantes, tenés que tener tirante el pelo. Lo hace muy bien eso. Sentí que te están tocando el bolsillo, ¿eh? Me da un poco de bronca lo que estoy viendo. Sí, porque estos son los primeros. Me imagino que después va a ser algo que te pones un casco muy rápidamente y... Yo creo que vamos a tener en nuestras casas. No sé si esto va a pasar, es como ver una película de 1950 cuando te hablan del futuro, ¿no? Yo le mando fotos de peinado en el ciclo de Stolian Gallagher. Pum, adentro. Claro, le cae bien el pelo, lo que está viendo, el... Más o menos, más o menos. ¿No le queda muy bien? Más o menos. No está habito bien. Aparte lo bueno que tiene y espero no ofender a tu profesión... Andá despacito. Que no habla. A mí el peluquero me gusta que no hable. No me gusta que no... Y después va a estar la otra. Van a estar los artesanos de la madre, va a ver un señor que se va a creer elfo y va a estar con su... con su garlopa haciendo... agarrando un tronco. Lo va a grabar por YouTube incluso el tipo mirando el tronco. Sacando la rebarra. Yo voy a ver todos esos videos, los voy a ver absolutamente todos. Y después va a estar la máquina que hace el mueble. Ah, claro. El estándar. Sí, sí, que necesitan menos madera. No pueden convivir. No, el estándar no, a lo mejor mucho más creativo que... El comercial. Nosotros tenemos otro tipo de laburo, es otro tipo de... ¿Nosotros? A los peluqueros. Ah, el mundo del coafer. Igual, ya que el nosotros y ellos serían humanos y robots, ya no te diría ponerle especialidad. Ni buenos ni malos ya, ya no buenos malos. Y se acaba el... Odio el peluquero que cree que está podando el campo de Wimbledon, ¿no? Y te va mirando y hace... Te pone la vuelta. Te pone la vuelta. Mira, te gira para todos lados. Y dice, dale, papi, voy a cortar el pelo. Está bien, pero denota cierto interés, importancia y seriedad en algún punto. A mí me gusta, que me mire como un campo de liceo. Mira, te agarro mucho la pera. Sí, me muestro. No, 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 me toca la pera y te digo, la próxima vez te emputo a los dedos. ¿Cómo la pera? Para que... Don't touch me. A los chicos. El sábado hice cuatro cortes, metí. ¿Los cuatro iguales? Sin ningún tipo de retribución, ninguna madre te manda, no sé, bombones. Nada, nada. Un kilo de Rapa Nui que es como comprarte un Audi. Dos veces me regalaron un chocolate. ¿En serio? Igual vos ofreces también, ¿no? Está bien, pero te mandan los pies a cortar el pelo. No, hay unos pies que se vuelven un poco prepotentes, que vienen, que ve que le estoy cortando a otro y dice, después me cortás a mí. Ya la verdad me está doliendo un poco la espalda el otro día, porque a los chicos me tengo que ir mucho hacia abajo, no tengo la silla todavía. Bueno, comprar la silla. O no cortes a los pibes. O no cortes. Digo, mirá, no voy a poder, no voy a poder cortarte a vos, porque ya después corto. Yo corto para almorzar y ya está, después ya no... ¿Y te cae algún adulto? Sí, obvio. A mi amigo Pato le corté el otro día. Grande gradé, me dijo. ¿Hacés el mismo? Porque no sé si tenés una paleta de... Sí, obvio que hace el mismo. No sé. Por supuesto que hace el mismo. Al que me hiciste a mí, por ejemplo, ¿qué haces habitualmente? ¿Quién crees que sea el Roberto Giordano de... O sea, yo abro el catálogo. Yo abro el catálogo, yo les muestro sin ver el catálogo, hay una sola foto. Ok. Y ellos eligen. Bueno, me pongo la tanda y en la tanda voy a llamar al mi odontólogo en feriado que va a decir, no, no me rompan las bolas, pero lo voy a hacer igual. La cola que había siempre en la facultad de odontología, el servicio que da la facultad de odontología público, que yo creo que ya estará diciendo, bueno, muchachos, una cosa del servicio, otra cosa, nos comportamos ya en el hospital de dientes del país. Pero la cantidad de gente que va... Espectacular. Odontología siempre te trata, están súper bien equipados. No, súper no, o sea, premium, premium. Yo por distintas razones he estado en todo lo que han hecho y la verdad que... cómo te tratan, cómo te atienden, lo que saben y algo que es fundamental, que es ese trato, decir, tranquilo, por ahí va a tardar dos semanitas, pero tranquilo que te va a servir bien. Conmigo hicieron milagros, milagros. Y en la última época ya, lo cual le ha solucionado a mucha gente porque no se ha animado a estudiar odontología porque tenías que invertir en materiales y todo eso. Hoy te están dando los materiales dentro de la facultad. No, no, trabajan súper, súper, súper bien y es un lugar sensible también de todos los seres humanos. La lástima su, no sé si decirlo así, su decano, ¿no? Será, es la segunda persona más de River que conocí en mi vida. Muy gallina. Sí, sí. Tanto así, es de esos que compró, por ejemplo, parte de la tribuna vieja para tener los bancos, por ejemplo, de, ¿qué voy a decir? ¿En serio invertimos en esto? ¿En serio? En familia también se compró, está muy bien. A la derecha, a la derecha. El banco de la San Martín. Sí, muy, pero más allá de eso, muy bien la facultad. Muy bien. Sí. ¿Estudiarían odontología? A mí, en cosas donde, a mí me lleva la atención que haya gente que te quiera meter el, aunque sea con un guante, un dedo en tu boca. Yo creo que uno proyecta en uno, como a mí es una parte muy sensible en mí. Pero imagínate vos metiendo el dedo en la boca como tu boca en la boca de otro. No, no podría. Fumadores, la gente que a veces ni siquiera se lava. Y las cosas que he escuchado el día que fui. No, por ahí disculpaba mi boca, no tenía una buena administración, me dijo, tu boca. Si yo te contara las cosas que he visto acá. Te agradezco. Si te contara. Te agradezco que me trajiste esto. sí, no, es muy difícil. Ni esto ni veterinario. Hay que tener mucha, esto es vocación pura, no sé, hay alguien que, no sé, que nació con esta vocación, porque no te puede gustar la boca de la gente. Y linda carrera de odontología, ¿eh? Sí. Qué bueno, ya estoy tarde, Mario, para eso. No, no te mires con cara de andar a estudiar. No llego, ya no llego. Yo sé bastante, he tenido muchos conflictos en mi boca, la verdad que mi boca y yo no han ido juntas, desde chiquito, ya tenía flemones, se me hinchaba, tuve problemas con el odontólogo desde el día que nací. Y es una pena eso, porque la verdad que los dientes hay que cuidarlos, ¿viste? Viste que cuando a tu chiquito te dicen, hay que cuidarlos. Yo igual tengo la teoría de que sería mejor que tengamos todos implantes, no entiendo eso de cuidar tus dientes. Un implante está bien agarrado al hueso, no se pica, no tiene caries, tiene la misma forma de tu muela, no tiene otra cosa. Hoy en día incluso se escanean, se escanean. Hoy un tratamiento, vamos a decirle, tratamiento de conducto, ya se hacen con láser, ya ni siquiera te hacen el agujero, te escanean la boca, ya no hay que tomar esa pasta que te ponían para buscar la boca, todo así. Hoy te escanean, hay escáner para la boca. Es cierto. Tu muela es igual a la que tenía. En el reparto de cosas que te dieron del cuerpo, digo, 50.000 choripan y pan duro con los mismos dientes, hueso con los mismos dientes, todo lo que has comido hasta acá con los mismos dientes. Yo creo que cuando tu maxilar ya está armado, tiene que haber una cosa, hospitales, como hospitales, clínicas. O recambio en algún momento, los 40, recambio. Y te ponen, en un día te duermen como una operación de vesícula, como una operación de pulmón, como una de corazón abierto. Igual, a ese nivel lo estoy llevando y te cambian todos los dientes. Todo, todo, todo el comedor. Y te quedás y tenés un día o dos en la clínica con desmayado. Desmayado. Y de repente vas al espejo. Y cuando te despertás y pasaron los dos días y dices, y decís, no, volvés a morder. Y sos elegante. Cualquier cosa. Lo que querías morder. No hay que postergarlo. Yo tengo que hacerme una y la vengo postergando. No hay que postergar esto. Es lo que pasa que tampoco son cosas muy accesibles al bolsillo. Cualquiera que te pase. En marzo me tenía que hacer una y me vino el presupuesto y dije, ok, Es el auto o el diente, claro. Ahora te voy a mostrar yo el de pintura dentro de mi casa. El tipo querrá cambiar el auto, no sé, me vio cara indignado desde ayer. Me mandó el presupuesto el fin de semana. Da la cara, así le pido. Da la cara, cagón. Cuando el aumento te lo tiran bien así me está la cara, no en un mail. Gracias por comunicarse con nosotros, hace que tiene un bot. No da la cara porque sabe que primero no voy a agarrar el trabajo y segundo que lo mato. Ahora la pregunta es, ¿labura bien? Ahí te tienen. Cuando laburan bien te tienen. A mí me gana con el seguros y el personal con antecedentes. Te trae los antecedentes de dice quién va a entrar a tu casa, quiénes son. Ya está, con eso ya está. Ahí ya el 10% lo pagaba, ahí ya te puede. Claro. Ah, en serio, en serio. Igual se lo iba a pedir, ¿viste? Ni le vas a pedir un carajo y vas a dejar entrar a tu casa. No, claro, claro. Como un servicio. Vive en la Nuz. Claro. ¿Y qué hacen? Te lo da y te decís que tal Juan Carlos y dice, mire el papel Oja 4. Papá, estudió en tal lado, sus padres son... Con fotos. Don Florencio y Susana son los padres. 15 años de experiencia. Claro. Fotos de lo que pintó antes. Y te convenció, ya está. Y sí, No, 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 no hay forma. Ahí me hable, no me hable, me da lo mismo, labura bien, le iba a contestar cuando leí esto y mi familia dijo, Mario, no contestes este mail, si es posible. Le iba a decir, ¿qué vas a pintar? Ponés la pintura en la boca de él, con la lengua, vas pintando la pared. Es la única forma que encuentro de que salga esa bestialidad. Los precios están todos corridos, la gente está loca. ¿Hiciste segunda opinión ahí, no? ¿Cuánto precios? Lo termino de matar y voy al otro y con las fotos del tipo muerto le digo, el anterior me pasó un presupuesto de loco y está así, y se los tiró sobre la mesa. Otra que el Gordo Dan. Gordo Dan, acá entre nosotros no tengo nada, ni a favor, ni en contra, no importa tres pitos, lo de muy de un lado, lo de muy del otro, incluso me divierten, cada vez que veo muy de un lado, muy del otro, digo, en serio, están enfrascados en esto, mientras uno lee los cuentos que todo el mundo se está quejando, el otro, a mí me divierte, la verdad que la paso genial, no tengo nada que decir. Ahora, yo, yo te recomiendo, toma de abajo, parado, y banderas rojas a los costados, dan así, ¿qué querés que te diga? Yo lo veo, lo miro, y no tengo nada, no creo que lo hayas querido hacer así, pero lo miro todo y digo, toma de abajo, él hablando de traje, y banderas rojas con burles de esa manera, a mí, eso, a mí con esa oscuridad, a mí me da Voldemort, a mí me tiende a, cuando no hay luz, a mí me da de dudar, porque la falta de luz es para esconder algo, y la verdad que, yo trabajé con un Goebel, no Goebel, pero hubiese hecho algo más o menos, con dos Goebel trabajé, así que estoy muy cerca del Goebel, si querés, pero, decirle a tu, a tu asesor de imagen, al tipo que te hace todo, decirle, cuando ves todo, decís, no lo quiero tan así, pero bien, ¿viste eso? Coscudice, ya está, saquémosle esa cosa tan dura que tiene la palabra nazi, pero vos lo estás mirando, ¿qué tal? A mí me pasa, yo cuando me muestran las cosas, yo no hago estas cosas, digo, me gustaría tal cosa, tal otra, a veces la veo y digo, bueno, muy buen trabajo muchacho, y a veces hago algunos cambios, ahí es cuando entras vos, Gordodán, hacerle caso, aunque sea por la trayectoria, todavía en serio no tengo nada, por mí puedo decir, todas las barbaridades que quiera, algunas me divierten, algunas las apoyo, y otras digo, Dios mío, ¿en qué están pensando? Pero olvidándose de todo eso, que me pasa con todos, de un lado y del otro, estimado Gordodán, me encanta el apodo, Gordodán, suena hasta incluso a, a restaurante, esa calle ahí en Palermo, donde está Niño Gordo, Gordo de Gordo, todo ese tipo, bueno, Gordo dan, me da, me da súper bien, encima Dan, me da algo de, de Cobra Kai, de todo eso, claro, es verdad, ahora, ves todo eso, estás por filmar, estás por hacer, es que me da muy nazi, lo decís, está todo bien, ¿en serio Gordo te parece? Sí, sí, bajemos un poco, sí, y lo podés llevar más al lado Opus Dei, si querés, que no es muy diferente, pero tiene otras luces, sí, vos decís, más fascista menos nazi también, ¿no? que está ahí con la mitad, la verdad, también, desde el lado comunista, me es insoportable, cuando veo los rojos plenos, banderas grandes, digo, muy comunista, el estandarte, claro, me da muy comunista, entonces yo voy caminando, digo, muy comunista, o sea, va para todos los lados, igual cinematográfica la apuesta, mirá lo que es eso, claro que sí, faltan los B12 haciendo, y Wagner sonando de fondo, por eso, da muy nazi, sonríe el angelito de Speer, y así se confunde a veces el mensaje, a lo mejor no es lo que querés decir, igual quiero que quede claro el mensaje, bueno, no, está bien, si quiere decir eso, todo bien, por eso yo digo, yo digo, y va de vuelta, lo digo de un lado totalmente, desinteresado, si querés hablar sobre supremacía blanca, todo bien, no me importa, pero yo la imagen, no empatiza con muchísima gente, sí con mucha gente, pero no con muchísima, nada más, es todo lo que tenía para decir, lo mismo podría decir, del asiento de Kicillof, leyendo el cuento, donde, por un lado se podría decir, literatura para reventar cerebritos, otro podría decir, dale, loco, son libros, son libros, y uno decía, sí, My Camp también es un libro, es cierto, todo se puede discutir, a mí me importa, te repito, ahora, yo, Kicillof, estoy armando mi posteo de fin de semana, sentado, leyendo eso, tendría cuidado con algunos detalles, sí, da muy caudillo viejo ya, esta foto, está mal iluminado, no se ve mucho tu cara, se ven los libros, pero si te fijás, hay un reflejo en el libro, que te tapa un poco lo del libro, te tomo lo del mate, me parece que el mate ya pasó un poco igual, es de influencer del año 2022, 21, 22, ya el mate no da lo que daba antes, ahora molesta ese termo ahí, la verdad que molesta, está muy oscuro, muy oscuro, nunca te saques fotos con la ventana atrás, a menos que tengas más luz de frente para dar, que queda linda la luz de atrás, pero más de frente, y no sabemos si estás leyendo pornografías, no queda claro el mensaje, da como que solamente querés, si el gordo Dan está muy producido, vos estás demasiado mal producido, ahí está, y aún desde tu lado, debería estar más producido este tipo de mensajes, los dos con poca iluminación igual, me llama la atención, uno no me molesta porque quiere lo que quiere dar miedo, y ahí más o menos te doy la derecha, nunca mejor dicho, pero acá no da ni para darle izquierda, esta es una mala foto, pero simboliza reflexión, entiendo todo, la bruma de la oscuridad, muy mal producida, de Dolores Reyes, sí, en fin, fue mi consejo de imagen política de la semana, a los dos, me gusta, gratis encima, porque uno, es gente que hace, es gratis, claro que sí, claro que sí, Dani, entre tantas inteligencias artificiales, entre tanta locura, entre tantas nuevas versiones, uno está por sacar su versión 4, tengo la beta, ya que esto que cuento ahora va a ser viejo mañana, se acabó el músico, señores, olvídense de los músicos, ya no son más necesarios, Dani, tocaron a un monstruo sagrado, la familia de él, te acepto un Adele, te acepto un Ed Sheeran, te acepto una Taylor Swift, hasta un Mercury te diría, hasta un Freddie Mercury te acepto, te acepto un muerto, de la talla de Freddie Mercury, pero en este caso, es una vaca sagrada, una real vaca sagrada, voy a explicar un poquitito, quién ha sido Jerry García, Jerry García, como estarán los tiempos, que hay que explicar quién es Jerry García, no, pero sí, si hay que explicar quiénes son los Rolling Stones, me parece que hay que recontraplicar quién fue Jerry García, a ver, fue uno de los tipos, más allá de ser guitarrista de los Grateful Dead, Jerry García fue uno de los íconos más grandes, de uno de los movimientos juveniles, musicales y estéticos más grandes del siglo XX, que fue la psicodelia, sin duda, y más que nada en la bahía de San Francisco, a mediados de la década del 60. Jerry García fue un ícono de ese folk norteamericano, bien de base, mezclado con los tés de ácido, muy típicos también, de California, de la costa este, haciendo eje en High Ashbury, en San Francisco, donde fue justamente el eje central, el epicentro de la contracultura de la década del 60, en ese pasaje que teníamos entre los puestas beatniks, y lo que iba a ser el existencialismo, de esa década que termina con la guerra de Vietnam, que termina con la masacre, de alguna manera, de lo que iba a ser el festival de Altamont, cuando digo masacre, no tiene que ver con la cantidad de muertos, sino con el fin de una década, con la muerte de tres personas, y con el fin de la inocencia, por lo menos para mí. Bueno, ese señor fue Jerry García. Ahora, la voz de Jerry García, de los Grateful Dead, se ha recreado con el uso de la inteligencia artificial, para libros, artículos, archivos en PDF, y mucho más. Además, los herederos, en este caso de Jerry García, son los que están metidos en esto, que se asociaron con Eleven Labs, que es una empresa de voz... Es una que hacemos las voces nosotros. Claro, de... Ah, mirá vos. De inteligencia artificial y una aplicación al mismo tiempo para recrear la voz de él, para audiolibros, e-books, artículos de poesía. No están disponibles en Eleven Labs, que es por una suscripción muy baja. Sí, calculo, digamos. Aparte, digo, no es algo que la gente se peche por ir a buscar que es la voz de Jerry García, pero evidentemente la familia lo vio y lo analizó. Desde ahí dijeron, bueno, ok, para los fanáticos, para aquel que quiera tenerlo, en 32 idiomas, ¿sí? Lo están haciendo en este caso, con la voz del ex guitarrista de los Grateful Dead. No es el primer artista que ha trabajado con Eleven Labs. Digo, García se une a personas y otras personalidades del mundo, por lo menos de lo que es la actuación, el cine y la música en los Estados Unidos, como Judy Garland. Ya lo hicieron con James Dean, lo hicieron con Bart Reynolds, con Lorenz Olivier, que han tenido sus voces ya transfiguradas para este tipo de aplicación. En el caso de Eleven Labs, ha trabajado muy juntamente con los herederos de Jerry García para garantizar que la reproducción de la voz del músico fuera lo más auténtica y fiel posible a su legado. Aclaro que se ha conocido mucho más la voz de Jerry García por entrevistas y notas que ha dado, que por cantar ya que él no tenía esa función dentro del mundo de los Grateful Dead, pero es... Por ahí nosotros acá no nos damos cuenta por dos motivos. Grateful Dead es una banda que nos pasó de costado. Sí, claro, es muy local, ¿no? En Argentina pasó de costado. Pero para explicarle a gente que por ahí no tiene una idea muy clara, son los Redondos de Estados Unidos. Sin duda. No hay banda que haya significado lo más parecido a un fenómeno social, cultural, que los Redondos, que los Grateful Dead. ¿A qué voy con esto? Tocan dónde, en Filadelfia. Ahí van hijos, con los nietos, con los padrinos. 400.000 personas. 400 hippies. Todos fuman porro, toman alcohol, todos en un mambo súper pacifista. ¿Y ahora dónde? La fiesta ricontera. La fiesta ricontera. Ohio. Todos a Ohio. Comen al costado del camino, escuchan Grateful Dead todo el tiempo, fuman porro. 15 años antes que los Redondos. No, no, claro, 15 años. Y es una de las últimas bandas. Lo que quedó de ellos que se presentaron en The Sphere, ahí en Las Vegas, para que tengan una idea, son un ícono, pero realmente un ícono de la música de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, son de las primeras bandas que empiezan a jugar con los afiches psicodélicos, como los de Griffin y Mosley o Wilson, por ejemplo, a finales de la década del 60. De acuerdo a Dustin Blank, que es la cabeza de Eleven Labs, el objetivo como empresa, justamente, era comprometerse con la preservación y celebración de los legados culturales, tiene que ver con Estados Unidos, lo dije recién, y con ampliar también los límites de la tecnología. La voz de Jerry García se va a utilizar también en futuros proyectos con la Fundación Jerry García, ya que el guitarrista había sido... Esto no lo sabía yo, me enteré, digo, a través de esta nota. Había sido un pionero en utilizar tecnologías innovadoras de audio dentro del estudio y de contenido visual dentro de los propios shows de los Greed Full Dead, a lo que yo pensé que no sucedía. Los Greed Full Dead inventan algo que es el pirata. Los Greed Full Dead dejaban que en los conciertos, donde ellos tocaban poner todos los grabadores delante del escenario... Y que pudieran registrar el show. Y casi todas las grabaciones piratas que hay es por ellos. Y esa cosa de grabar un concierto es por... Es por los Dead. Por los Dead. Y la cantidad de discos piratas que hay es tremenda. Por esta razón. Mirá vos, ese dato no tenía y no tenía el dato de que él empieza a trabajar con tecnología dentro del estudio cuando todo el mundo lo tenía, la verdad, con una banda de viejos hippies, Pumaporro, que eran un poquitito eso, al mismo tiempo, pero no de tenerlo... De ácidos. No, de ácidos. Sí, en un momento, entre el 65 y el 69, el ácido le ganó el porro. Bueno, sin que mucha gente lo sepa, en la década del 90, Jerry García se empezó a interesar en la informática, el arte digital, los videojuegos, algo que, insisto, yo desconocía, y empezó a trabajar en su propia máquina que era una Mac para crear, por ejemplo, el arte digital o de ahí trabajar con guitarras MIDI. Es una de las últimas bandas, lo que ha quedado, insisto, de los Dead, que son instituciones de Estados Unidos, que pasó por The Sphere. Pero bueno, ahora, si querés, en este caso, algún libro, un e-book, qué sé yo, una referencia, un podcast, no música, solo palabra hablada, y Level Labs va a trabajar o ya está trabajando con Jerry García para lo próximo en Estados Unidos que alguien quiera comprar o que quiera tener. Seguro lo que van a querer tener es algo tremendo porque si estás pensando en renovar tu oficina o querés comprar sillas ergonómicas, perdón, no lo dudes más, nosotros estamos sentados arriba de una de ellas, Grupo A2, es la empresa con más de 30 años de experiencia en el diseño, producción y comercialización de equipamiento para oficina. Mirá que en su página web lo que tenemos son cosas divinas, increíbles que pueden aprovechar, se pueden comunicar al 41383000 o lo podés visitar como estás viendo ahora a grupoa2.com y seguirlo en Instagram arroba grupoa2.arg Tienen de todo, esta no es buenísima, la bicicleta para pedalear y leer, o sea, no... Eso me soluciona un montón de cosas. Esto está muy bueno. Muy bueno. Porque puedo poner en la compu. O incluso para ver una serie, está bárbara. Yo tengo una con televisión, pero la verdad que me serviría mucho más tener esta. Se las cambio. No. La lista de cosas para comprar. Muy buena. Muy buena, ¿no? Sí, muy. Me modó pavada, nos entusiasmamos, no sé. Sí, grupo A2. No, nos encanta. Todos estamos cómodamente. Y el rebote de cola. El rebote de cola es todo. Todo. Imaginé Dani entrando probando sillas en un local. Pero no les pasa que hay lugares donde tenés que entrar, vas a comprar sillas y te dicen, siéntese. Y no te sentás como siempre, te sentás y hacés como... Hacés todo un acting que no sé cómo te sentás. Pero te están diciendo que pruebes una silla. ¿Y cómo la pruebas una silla? Aparte en un colchón también, te tenés que acostar. Yo no me acuesto ni en pedo en un local de colchones. En cada uno. Me siento en el borde, pero no me acuesto. Me acuesto. Pero pegás el tito o hacés un resorte de cola. Sí, me siento ahí. Ah, está, es re duro. Pucharita, hacés todo. Pero deberíamos hacer eso. Yo hago eso, disculpame, toda vez que compré un colchón. Te lo juro por mis hijos que se ponen ahora en dos horas. No, entiendo que te sientas ridículo. Lo entiendo. He entrado a colchonería nada más que para mentir. No quería nada para ver cómo eran los colchones. Solo descansar un rato y seguir. Descansar siempre Voy a acostar en una colchonería. Y te lo juro, puede llamar a cualquiera de mi familia no lo van a hacer porque no me escuchan. Bueno, Mario. En viajes en exterior digo, no, colchones y ya dicen, no, no, vamos a entrar. Sí, vamos a entrar. Y pruebo colchones de otras partes del mundo. Y te acostás. Pero si tienen esa cosa de goma adelante para que apoyen los pies con zapatos y te va a acostar. Te pregunto lo siguiente. ¿Cómo probás un auto? Te vendo un auto. ¿Lo probás? Sí. Bueno, claro. Tendrías que saliera una vuelta y todo eso. Claro, por eso. Es lo mismo que estar en el colchón. Sí, sí, sí. ¿Colchón duros, blandos? Duro. Duro. El semi. Antes el blando porque históricamente había ese, ¿no? Cuando quedé ondeado hasta que alguien metió el somial y dije, hay otra realidad. Aprendí que es el duro. Sí, es el duro. Sin duda. ¿Duermen de costado? Yo duermo, por ejemplo. Yo duermo para arriba. No puedo dormir para el otro lado. Yo solo para arriba. Yo duermo hacia un costado. Durante mucho tiempo dormí del costado derecho hasta que me empezó a hablar del hombro derecho. Ok. Y ahí una mujer me cambió de lado. ¿Cuántos años? Hace tres años cambié y hace poquito me empezó a hablar del hombro izquierdo, ¿se acuerdan de esto? Y ahí ella me dijo, bueno, yo no te cambio más el lugar. Vos y tu carecita me tienes en arco. Pero ya estoy bien. ¿No duermo o sea costado? Un médico me dijo, no, no, tenés que dormir boca arriba. Boca arriba yo no puedo. Boca arriba. Sí, boca arriba. Y hace siempre boca arriba. Y hará unos 15 años que duermo boca arriba. ¿No dormí a boca arriba? No, no, perdón. De hecho dormía boca abajo sin almohada. ¿Pero no es un propulsor de ronquido el boca arriba? Sí me pensé eso. Muchas veces me levanto y mi mujer ya no está al lado, está en otro cuarto durmiendo. Debe ser por eso. Debe ser por eso. ¿Quién cocina? ¿Quién hace las cosas en casa? Yo. ¿Tes que dormir otro lado o dormir otro lado? Sí, habrá noches que habrán sido insoportables porque realmente, digo, no hay más nadie cerca. La que roncaba era mi abuela, daba miedo. Fuerte, fuerte, conciso, sólido. Y el que ronca te parece, viste, cuando te despiertas, escuchás, y empiezas a hacer ese ruido, pero de golpe hacen... Se calmó, se murió, las dos cosas me vienen bien. Yo sé que es muy cortoplacista, pero quizás mañana me arrepienta, pero si se muere está bien. Si no ha muerto, de momento digo, por fin se murió. Y de luego... Y decís, mami... Yo no me puedo enojar con el que ronca, es imposible. Yo me he re enojado. No, pero si no puede... Pero está durmiendo. No, yo dormía con mi hermano y yo ya sabía cuándo no iba a dejar de roncar, o sea, por el tipo de ronquido, yo ya sabía que había un ronquido que ese ronquido no iba a parar por más que se diera vuelta. Lo vi en una película y funciona. Tenés que agarrar la almohada del que duerme y hacerle cortito un tirancito y con eso para. La hice un montón de veces, codazo, todo, metí todo. No está bien la cara. Vuelve. Sí, retoma. Retoma a los dos minutos. La persona, yo no quiero decir que hay que dormir a los dos míos. Pero mover la almohada y a los dos minutos. Lo que van a escuchar a continuación es una nueva versión de estos softwares que están saliendo para hacer música. Lo que van a escuchar es un dúo. Era muy difícil armar dúos. Es decirles, vos cantaste acá, vos cantaste acá. Pero ya se puede clonar demasiado las voces. Ya no, ni siquiera, permiso de la familia. No hay que hacerlo. Lo que van a hacer es un dúo que no existe de Adele y Ed Sheeran. No. Sí, sí, escuchalo. La verdad, puede ponerlo... El tema totalmente nuevo. Asuno se le pidió un piano reflexivo con letra para Navidad. ¿Sí? No. Snowflakes fall like whispered trees light up the night with gentle beams candles glow and windows gate filling hearts with warm embrace Voices rise like angels song guiding us where we belong hold on tight to love so dear in this time of hope and cheer a light so bright it leads the way chasing every shadow gray believe in magic cure and true this Christmas brings it all to you la verdad que ya se puede hacer música si sos más especializado podés pedir los esternos o sea pista por pista para poder hacer lo que quieras puede dártelo ya resuelto o a lo mejor vos querés cambiar la batería si somos músicos porque también es una buena herramienta para los me voy a tomar el atrevimiento a decir los que somos músicos podés agarrar eso y decir a mí esta batería tan lineal no me gusta yo puedo armar o con loops o porque tenés formas de conseguirlo o lo que sea y cambiarles de ciertos tonos no lo querés con batería querés que siempre sea con el piano y decir bueno para eso lo soluciono yo ¿no? Es un buen tema de no es un buen tema de Ed Sheeran no se solucionó en una hora si vos querés hacer un documental sobre navidad y ponerle música de fondo original lo podés hacer la verdad que lo podés hacer yo muchas veces me encuentro diciendo necesito un locutor no lo tengo bueno escribo rápido el otro día me hice una Elisa de Bernasi que me da vergüenza ponerlo porque es igual la verdad me da vergüenza ponerlo porque es igual y lo hice con tres notas de Elisa de Bernasi una que dio para encuentro en donde tomé todos los audios de ella le saqué al entrevistador le dejé nada más que la voz de ella y después agarré otra más y una de locución entonces la entrené la entrené le cargué los dos archivos y me fui y a los diez minutos me dio la solución y tengo una Bernasi para escribo y me hace una locución Bernasi le faltan sutilezas le faltan pero es porque yo tampoco tengo muchas ganas de ponerme a entrenar y porque con gente que conozco me da vergüenza claro no pero acá es era lo músico que le queda yo en vivo digamos con la experiencia me parece el músico como hacer música el músico puede usar esto como una herramienta super válida yo en mi caso yo de batería bajo esas cosas no yo lo utilizaría para eso si grabo pero después hay cosas que las haría yo porque es lindo hacerlas claro pero y todos los que no son músicos que es en el 80% de la sociedad ¿va a empezar a hacer música con esto? si puede ser como un juego pero supongo que los DJs empezaron como un juego y terminaron dando conciertos mucho más popular a veces que rockeros yo no tengo una situación extrema para discutirlo nada más no no yo digo eso a mi me encanta hacer música a mi me gusta me encanta estar con dos o tres más y hacer música maría becerra sale de tiktok no era música hacía streaming hace tres años empezó a cantar maría becerra si depende de lo que uno quiera también me parece que tiene que pero bueno eso para mi como herramienta es buenísimo yo puedo hacer esto puedo grabar una guitarrita de fondo y cantar el resto por ahí no lo puedo hacer ahí si me recontrasirve si dame una buena línea de bajo listo tengo la línea de bajo como algo complementario a mi me parece fantástico desde ahí después el resto es lindo hacerlo pero también los músicos son los menos ahora que quilombo va a hacer en algún momento que a los músicos van a decir vos hiciste este tema y los músicos van a decir no yo no lo hice la cantidad de gente sigue creciendo que el tema de Bad Bunny es de Bad Bunny el que no es de Bad Bunny y ya tiene mil y pico de millones escuchas Apple Music mi primera chamba es un tema hecho con IA está entrenado en Apple Music están viendo cómo frenar están subiendo alrededor de seis mil y siete mil canciones por día de IA y no quieren Spotify también además se le están llenando mucho a los servidores no saben qué hacer eso si no lo entiendo si la canción viene no importa cómo venga sacando que después hay una cuestión de derecho de autor a mí no me hace diferente ruido eso lo que tienen miedo es que le hagan el reclamo de derecho de autor claro para vos estás poniendo algo así lo estás violando la difusión pero un ser humano no puede escuchar algo y entrenarse escuchando 30 años de Petch Mod para hacer música de Petch Mod no es lo mismo para mí es lo mismo desde ahí lo que pasa que lo ven como algo por ahí más frío y te lo dice alguien que le encanta hacer música claro pero y si escuchaste 30 años de Petch Mod no es lo mismo que tuviste entrenado con tu oído para eso hay un tema nuestro vamos a decir de los que hemos hecho para acá de los meteorólogos cantantes que ya pasó las 70 mil reproducciones se lo voy a escuchar déjenme en dos segunditos que lo ubico este tema es este si creo que es este si es este escuchen este tema que le voy a hacer escuchar no, este no discúlpenme perdón el de perdón era no, perdón ya es un no te encuentro no puedo creer el tremendo frío que hace hoy 72 mil y entonces escucho no puedo creer que este invierno sea sin voz que este agosto llegando a su fin y que septiembre me encuentre sin ti la fila congelada a Buenos Aires se convierte en una hermosa hora de silencios gélidos solo porque no sé dónde estás ni creo que alguna vez nos volvamos a encontrar hoy 22 de agosto el invierno tiene fecha o sea es muy loco que que esto sea así como recontraescuchado y va de vuelta yo creo que a nadie le importa si lo llamas si si es creado o no por alguien bueno así las cosas son las no y bueno así no va a ser un lío ya volvemos estar ahí con todo el año 2000 cuando se hizo la nueva película con otros músicos tan buenos como la primera y una declaración del principio How blue can you get con un señor llamado blues boy que 9 y 45 de la mañana disculpen encontré nuestro tema más escuchado porque me llamó la atención cuando lo estaba viendo nuestro tema más escuchado es este que es no 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 ahora sí dos segunditos va de vuelta si este es nuestro tema más escuchado hoy es 19 de junio el frío no nos importa la gente claro esa es la fecha ya no hace canciones como los aires y fechas ¿sí? ¿será que yo la pongo en la cabeza es tan específico ¿no? la poza es nuestra celebración cuatro días libres vamos a disfrutar producido de Miami que llueva que llueva que llueva nada nos va a parar mario ya lo sabes no puedes impedir la ley nos protege y el segundo son casi todos movidos y el segundo es este está viendo lindo numerito cuando todo se vaya y ya no estés aquí y todos los que son los que más me gustan estaré yo sin ti pero nada me dice que te voy a extrañar hoy viernes y eso me hace pensar que empieza el filme que bien que voy a estar sin que vos me moleste con tu presencia sin igual ¿y ahora qué haré solo? pregunta difícil de responder me imagino de fiesta correteando por ahí no sé si nada flote en el teatro Votelix ojalá sea re famosa es un buen tema para para sacarte encima de una pareja si eso te iba a decir la sutileza en el medio pero se la tira 13 grados 14 pero no pues si dice que se va a quedar con la prima al lado de la pileta en el verano traguito en la mano ojalá que la meta ojalá Dios te escuche todos los clichés tienen el videoclip ¿no? es que la música de verano es así está hecha pero le saca una cerveza de una heladera y la lleva para otro lado ojalá fuera tan fácil saber cómo vas a meter una canción para el verano ojalá esta es la canción graciosa es la canción del verano ok que sutil hablando de frío y calentura debajo de los pantalones si mi hijo varón sale por ahí y tiene muchas novias incluso en la fiesta familiar le decimos no este es un bravo no sale con toda la mina que sale o no si mi hija hace lo mismo sale con un montón de tipos diciendo boludo rescatá a tu hija es una locura no entiendo por qué no le dejan a la china suena que se voltee cuanto muñeco se le ocurra no hay una cosa ahí que y aparte por la edad le pegan muchachos 32 tienen claro dejen que garche la gente feliz como se le antoje 32 años dejen de señalar con el dedito esto es cosa de vieja no de lam gozipiado todo de gente grande esto aparte le pegan a los dos a ella por decir déjalo en paz un pibito y a él por decir concentrate foco en lo tuyo a los dos le pegan yo creo que es loco viste que la gente ya le exige algo con la pinto che te estamos apoyando corre bien anda a dormir temprano boludo donde estaba cuando este pib estaba cagándose de hambre y los padres vendiendo un departamento para que él siga a la carrera esa es la otra que le dice mientras los padres le pagaban la carrera y pasaban hambre este ahora se la pasa de putas por ahí muchachos de equis que les pasa relájense pero es verdad eso en el hombre y mujer decía ella es mayor el tipo no el tipo no tiene porque de 25 años más no pasa nada igual hoy estoy viendo Martín Sirio estoy esperando su streaming el día de hoy porque no va a parar saben que tiene una es más y le voy a poner el aire total no estamos a otro lado tiene una campaña contra aparte están paseando no no bueno ahí lo estoy buscando si es amor es amor si es sexo es sexo igual chicos perdón que me envenenó yo creo que quizás a la china se le cae un poquito más por el tema de su historial que historial que es historial de que te lo cuento el historial a mi me va a tener que contarte como amigos pero bueno ella por ahí lo que hizo con Benjamín se metió con Benjamín Vicuña lo que hicieron con Benjamín Vicuña y Benjamín Vicuña que era un tipo que estaba encandilado para mi Benjamín Vicuña vino ella con unos se fue les tiró unos polvichos y él pasó a ser un zombie que solo le respondía a ella o Benjamín Vicuña señor mayor que sabe muy bien lo que estaba haciendo bueno pero después pero en quizás temas sensibles había en el medio como los hijos y además después con Nicolás Cabré Eugenia Tobal todo el mundo tiene hijos ¿cuál es el problema de que tengan hijos? pero hay bueno después con Wanda se separan de la pareja no le dice deja tus hijos claro es como que se meten quizás donde hay un pacto de pareja monogámica que ahí están mal los dos por eso creo que a la china se le cae de otra manera por ejemplo Viviana Sacone estuvo en pareja con una persona no tenemos más nombres no pero a ella nunca se la criticó y estaba con una persona que era 25 años menor bueno pa me estoy hablando con mi abuela me encanta me encanta bueno abuela no se da problema la chica esta ya va a enderezar las naves pero igual Colapinto se debería concentrar un poquito se está definiendo su carrera acá pero es un pico de 21 años con la pinta concentrate en correr bien y vos decís pará pará siempre estuvo concentrado en eso y para eso le va a pasar con otras mujeres también en la vida mientras labure es su profesión dejen que la gente que los jóvenes hagan cosas de joven dejen que esta chica se voltea con tu muñeco se le antoje claro porque lo ponés al revés Nicolás Cabré ah Cabré el historial de Cabré es un ganador a nadie se fija que Cabré estaba fijando si la chica estaba de novia la piba está soltera déjenla no puedo creer que yo estoy diciendo estas palabras que linda que es igual concentrante esta es la no es tan linda esta es la de la faraona esta es la que en base a esto yo me digo a mi no me parece que esté bien que todos los expresidentes ah no 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 me equivoqué por ahí el interesante expresidente no bueno ya lo voy a encontrar lo voy a encontrar necesito ver ese video ahora si 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 porque es muy claro me dice miren quien apareció de vuelta entonces siempre dice si es este ahí está acá está gracias ahí está gracias permiso todo tuyo chabón que corre fórmula 1 el caso es que se hizo como conocido de repente y quien lo arrancó a seguir la Tati obvio Tatiana Tatiana la chila que ve un tipo está casado si no está casado porque lo ve porque lo ve como prospecto porque está como ahí viendo a ver a qué macho a qué macho y de repente será muy bien Tati muy bien te falta sentarte en esa pija faltó la de colapinto capaz se te da yo cruzo los dedos cruzo los dedos porque es necesario ser tan puta cada macho que aparece tenés que ir a seguirlo cada macho puede dejar una pija sin chupar puede ser la amo igual te digo porque me representa totalmente totalmente cuando yo tenía 20 años o sea que ya igual no quiere decir ya llega una edad pero es como es muy esa cosa es la pigmi ya necesita necesita mear necesita hacer pis es como un gato viste necesita ahí marcar la zona esto es mío y cuando digo esto me refiero a todo todos los machos son míos todos tipo a Marcos también se los pagocitó pobre chico bueno 15 segundos 15 segundos pero habla como Pamela Pamela y la faraona habla no puedo creer que esta generación de los de 30 estén así indignados no lo puedo creer cierto pero son más las mujeres que están indignadas son más conservadores sí sí faraona martincito de mi alma vamos soltá Pam ya está soltá ya está está discutiendo está así levantando la mano es una abuela es una abuela ustedes no sé qué generación son yo quiero saber milenia y Tevo también estábamos charlando de que los dos estamos indignados yo quiero saber qué opinas qué le pasó a Fabio Fiamingo cuando vio esas imágenes no importa repito ya conoció a Sena con con cuando cuando Sena tenía esta edad estaba con Yusha y todo el mundo le decía enfocate enfocate esto en Sena que no paraba de ganar en la lluvia bajo Hacía lo que Ayrton Sena hacía lo que lo hizo grande y mientras le daba a Yusha le daba a la hermana de Yusha a la tía de Yusha a la representante de Yusha que le decía que le daba Yusha y alguien se preocupó porque Nelson Piquet Ayrton Sena se la pasaban no nadie la mujer de Verstappen era la es la ex esposa de otro querredor que fue compañero de él epa ah bien la china igual está pasito Leclerc dejen a la china tranquila déjenlo a Colapinto de Colapinto los amigos aparte es la vida de él llamaron y dijeron contame ya terror terror viste que el hombre no es mucho de eso no pero déjenlo al pibe ser por favor puede ser tocaso que me preguntar no claro es un amigo que sabe que yo eso se me ocurre Lali se me ocurrió contame no están chiquitas se puede jugar que le puede hacer atención le preguntás si que pasa disciplina eso es todo fue una estocada no chicos tengo que explicar de los chistes nuevos ahora sí no atención es un tema de Lali muy conocido disciplina no no la verdad que el tema Lali no no está gracias a Dios no está en mis oídos pero porque no me corresponde nada más nada más tampoco está qué sé yo el programa de las 3 de la tarde no 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 está en mis oídos no no está pasando porque ahora lo voy a escuchar Seba facilitan la compra de productos del exterior con menos arancel algo que se estuvo hablando mucho este fin de semana y uno no le queda muy claro que es bueno vamos paso a paso si quieren qué va a pasar a partir del primero de diciembre no estás pensando en esa cosita de silicona que te vas a comprar no voy a comprar cosas más grandes yo no yo para la air frayer para poder hacer cosas de silicona ah está bueno sí porque por ejemplo podés hacer los huevos pochelos ponés adentro de esos silicona y los haces bueno a ver qué va a pasar a partir del primero de diciembre atención atención con esto porque esto va a cambiar algunas cosas para mí en un determinado sector pero es parte de si querés la punta del iceberg o si querés de más cosas que seguramente se van a flexibilizar de compras en el exterior el gobierno lo que anunció es que a partir del 1 del 12 primero de diciembre cuando compres por ejemplo en tiendas internacionales tipo Amazon tipo Tienda Mía tipo lo que quieras Aliexpress lo que va a pasar es que primero vos hasta hoy tenías hasta 5 compras de 1000 dólares sí para hacer con estos correos internacionales sitios internacionales para que lleguen a la puerta de tu casa ese límite ahora va a ser de 3000 dólares si vos hiciste una compra de 600 dólares eso es una compra te jodiste no te quedaron 2400 a favor si hiciste una compra ahora cuál es la novedad o la principal novedad es que productos que no superen o digamos varios productos que no superen los 400 dólares no van a pagar aranceles aduaneros es decir lo que más te encareció un producto que eran justamente los aranceles aduaneros vos suponés te agarrabas y querías comprar no sé vamos a decir cualquier cosa un monitor de 300 dólares sí ibas a proceder al checkout digamos a finalizar compra y ese producto que salía a 300 terminaba saliéndote vamos a decir el máximo 600 dólares más el peso del correo más etcétera lo que no vas a tener más es esas tasas aduaneras en productos de hasta 400 dólares es decir el arancel aduanero es cero en productos de hasta 400 dólares por lo cual te va a abaratar un montón varios productos que tienen que ver con por ejemplo no sé imagínate juguetes imagínate zapatillas imagínate pequeños electrodomésticos no te digo celulares porque creo que en Amazon no se pueden comprar celulares y traerlos a la Argentina pero imagínate todos esos productos realmente a precios muy competitivos con lo que son los productos en la Argentina entonces vas a comprar no sé suponete que vas a comprar zapatillas y decís bueno le quiero comprar zapatillas a mis hijos que hoy hay una zapatilla buena hoy te sale 70 80 lucas como mínimo ponela acá en Argentina de una marca bueno suponete que en Amazon la compres a 30 dólares y quieras traerte no sé 4 pares medirle bien el pie al pie y hacer todo lo que haya que hacer bueno después vas a tener que sumar solamente el peso de lo que te cobran porque por ejemplo hoy estuve averiguando con algunas empresas internacionales cuánto sale cuánto te cobran por peso más o menos tenés que calcular 20 dólares el kilo más o menos eso es lo que sale traer un producto a la Argentina bueno eso es lo único que tendrías que contemplar porque los aranceles aduaneros en productos hasta 400 dólares no te los van a cobrar a partir del 1 de diciembre lo cual va a ser muy competitiva la compra en Amazon en AliExpress en tienda mía es decir en lugares donde vos hoy veías qué sé yo lo veías como una vidriera ponías para comprar y decías no la verdad se me encarece un montón más allá de que Amazon en los últimos dos meses tuvo un par de promociones tuvo una que era con tarifa plana de 5 dólares el envío o tiene ahora en productos superiores a 100 dólares que Amazon también lo hace si vives en Colombia a veces aparecen hoy para Colombia el envío es a tanta plata durante estos meses lo hacen con muchos países pero lo empezaron a hacer con Argentina lo cual antes no hacían absolutamente nada para Argentina y ahora empezaron a hacerlo en los últimos dos o tres meses y sí porque tenés mucho a hacer aduanero la experiencia de compra te quedaba en el correo argentino o quedaba en la aduana o lo que sea y la verdad que vos comprabas por Amazon y el que puteabas era Amazon la verdad que pasaba eso bueno así que a prestarle atención a esto a ver a ver yo estoy preguntando también en Amazon seguramente en estos días me vayan a responder si van a mantener esta promoción también de en productos superiores a 100 dólares no cobrarte el envío es decir hacerte todavía más fácil la compra en el exterior pero la verdad que la quita del arancel aduanero a partir del primero de diciembre va a ser muy competitivo va muy competitiva la compra en el exterior ahora recordá que vas a tener las mismas condiciones que venías teniendo hasta el momento máximo de tres unidades de la misma especie por envío porque si no ya consideran que es algo comercial el peso inferior a 50 kilos por paquete ahora el valor total puede ser de hasta 3 mil dólares por vuelo no tiene que tener un fin comercial y el límite sigue siendo de 5 envíos por persona al año pero con condiciones mucho mejores la verdad yo estuve viendo cosas pensá también que diciembre es el mes que viene las fiestas donde papá noel va a hacer sus compras donde bueno hay que tener en cuenta que es un mes fuerte de consumo donde seguramente en un sector vamos a decirlo también le va a hacer un poquito de competencia un poquito de fuerza a otros locales comerciales mismo Mercado Libre o mismo que se yo la compra en el lugar cercano porque la verdad que los precios son muy inferiores así que se abre esta ventana y empieza a partir el primero de diciembre la verdad que hay que prestar atención porque hay muchos productos que realmente te conviene comprarlos afuera entiendo también que así como yo ya empecé a ver varias notas hoy o varios sectores ya vienen empezando a preocuparse diciendo che esto nos va a hacer un agujero sector de jugueter y a pequeña electrónica indumentaria que están diciendo bájenos los impuestos a nosotros también si vamos a competir no tenemos problema en competir pero dame las mismas condiciones sacame impuestos dame beneficio por estar acá y es muy diferente que la verdad que los precios que están en Estados Unidos donde la verdad hoy con un dólar atrasado o barato llamalo como quieras pero un dólar competitivo y la verdad que te conviene comprarlo en el exterior así que va a haber las dos cosas va a haber queja de varios sectores que ya se viene empezando a quejar pidiendo bájenme los impuestos pero la verdad que esto para el consumidor final va a ser una competencia fuerte y realmente muy conveniente para comprar en el exterior te traerán esto Dani déjame mostrarte porque el tipo va con el pan hace eso agarra la patita la pone mirá como el pan como le entra eso lo gira le saca la muy bueno si y como si esto le faltara como decir bueno no le puede entrar más nada ese pan mirá lo que hace le entra otro no se lo puso está jodiendo patitas de corno no el atornillo y ahora le pone un pendiente arriba si hace lo que quieras conmigo que rico como hizo eso con el pan no se como no hay uno así en la esquina no yaguarma nos tocó a nosotros y la elige la presa y dice esta yaguarma dame todas las milanesitas puestas ya así me voy a comprar una una chobanera oye la estufita la choburtera se llamará rico tendría que haber una chiquita que tenga el horno como de acá ayer vi una que es una máquina para hacer helado y dije creo que quiero esto la grande la grande profesional o una chiquita que gira una chiquita que gira y que tiene como un espacio para toppings entonces vos sacas el helado y después le tirás los confites yo la vez pasaba también estaba en un lugar donde tenían una de estas y que hacía incluso con yogur helado que hasta ese momento me importaban tres pitos pero antes que lo vi dije yo quiero yogur yo voy a desayunar el yogur helado y me decían que ya no vas lo vas a hacer dos veces no te prometo que voy a desayunar todos los días con probióticos no lo vas a hacer ambos el electrodoméstico específico el que te hace algo que te soluciona algo que no estoy lleno de eso me encanta me encanta 10 y 5 te avisen cuando están en serio en serio desde que no están los de IP están todos hechos unos unas ratas fiscales ya volvemos entre las que fino 10 y 0 8 estamos en feriado acá trabajando por usted como lo va a hacer todo Vorterix en el día de hoy ¿saben por qué? porque yo no mando más si yo mandara hoy todos estaban rascando el higo y no estaban haciendo nada pero como yo ya no mando más ahora manda otra generación incluso de Pergolinis no pregunté la otra vez che el lunes no ahora los feriados trabajan así que fue la parte final del año yo me iba a ir claro si yo me iba a ir aquí acá pero no algo así Seba leo en las instrucciones de producción que dice máquina helado la conseguí Mario ok veamos decime si no la querés déjame ver cosas de Amazon que necesitas esta es una máquina especial para hacer helados en casa podrás agregarle los toppings que quieras y es muy fácil de usar solo agregas la mezcla y en minutos tendrás un helado delicioso también incluye un calentador de chocolate perfecto para preparar tu helado favorito la usas dos veces no lo usas más estás loco Dani él tiene nenes yo por los chicos él tiene nenes nenes en country pero tengo que aclarar esto ok esto en country si no yo la uso en casa una vez y nadie más me la pide country club es un club con casa a mi es un country es un country club como le dicen los americanos pero no te hacen abrir lo a bull para mi eso ya cambia todo eso es cierto pero te miran por debajo con el espejito no te miran nada por ahí te miran cuando te das cuenta no voy a decir donde queda para dudas no está bien vayamos ahí que lo cuidan 179 dólares está bien mira ahí está ah creí que y veo que llega a la Argentina si llega a la Argentina todavía con arancel el primero de diciembre ya sin no hay que comprarlo hay que esperar ok mantén esta cosa aquí te propongo que hoy mismo le saques una cuenta te dice el precio total lo vas a ver vos con tu cuenta perfecto lo vas a poner a ver cuántos te salen precio total y recordemos esto producción anote volver a ver en diciembre esto a ver si tiene otro precio ya que tenemos esta referencia pero por 179 dólares son 179 mil ponerle 180 mil pesos suponete si te va a 200 mil ahora está 356 en total te sale 356 dólares 350 mil pesos para no tener helado cuánto está el kilo de helado hagamos esta cuenta es la cuenta que solamente sirve para para mentirte es la cuenta que no hay que hacer de 15 a 20 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil 15 mil un buen helado ok estamos hablando de 10 kilos son 150 mil estamos hablando de 20 kilos de helado está llegando ¿qué pasa? puede ser que en un verano lo amortizás puede ser que en este verano puede ser que en el verano no te mueve 20 kilos de helado en mi casa no en el caso de él creo que sí obviamente acá tenés que sumarle los ingredientes y todo eso que los vas a poner vos la leche que poner la azúcar que poner hay que hacerlo con crema para mí son dos años dos años dos años lo recuperas dos años lo recuperas con pibes si no tenés pibes no es algo para comprar ojo el tema de 220 110 la gente va a empezar a comprar mucho casi todos ya por unas cuestiones chinas casi todos 220 110 y los conversores ya son muy pocos salvo con las cosas de mucha potencia por ejemplo una kitchenette esas no vienen con conversor porque necesitan motores de potencia y necesitan un transformador ojo con el transformador que ponen ahí también es que siempre son grandes los transformadores nunca mejoraron los transformadores no es cierto lo que estás diciendo no conozco ninguno chiquito sí claro se llaman autotransformadores y para las cosas más normales necesitarías un autotransformador que son unos cuadraditos que te pasa de 220 110 cuando necesitas potencia cuando tenés que mover fuerza motriz cuando necesitas una batidora alguna de esas cosas necesitas uno mucho más grande una caminadora todo eso porque necesitan motores grandes que necesitan mucha potencia y como ya te expliqué tensión por corriente si me vas a la potencia ay no puta mirá mirá lo que es es la misma marca o es otra la misma marca encima te ponen estos videos para venderte y es como telecompras viste no podés evitar comprarte garompadas perdón telecompras tienen cosas buenísimas encima el programa de diciembre que habías dicho con esto se abre un universo si no lo vamos a hacer al final hubo unos inconvenientes pero no estoy más cerca de comprar una máquina para sacar nieve que esto ok bueno bueno yo no lo voy a consumir porque sé que no lo van a consumir viste cuando uno se quiere comprar cosas del pedo quiere convencer al otro que está bien comprarlas igual si esto hiciera cerveza la comprarías seguramente si seguramente bueno el otro día estuve a 48 segundos de comprarme un tambor para hacer cerveza que pasó que pasó eso 48 segundos que tiene que hacerla que lo hace solo el tambor empiezo a evaluar ciertas cosas que pasan por la mitad vos sos de distintas personas que me dicen no no lo hagas así otra vez eso a mi en mi casa me dejan decirlo la verdad no tengo una queja de ese tipo pero tenés voces de conciencia que te llamarán no porque es un tambor o sea ocupa un espacio no es tan grande es lo que yo digo vos tenés razón vos tenés razón y yo inmediatamente te digo no para no es tan grande claro que le convence viste todos los que compramos cosas al pedo y el otro duda como te compraste total computadora si si porque es con el i9 viste yo hago mucho video por ahí yo lo veo mal no es tan grande si puede no claro viste una placa no si si vos lo necesitás si si te cambio un montón mirá antes tardaba 15 segundos ahora tardaba 14 y medio viste para mi es fundamental porque yo estoy en vivo en la radio claro y con la otra que vas a hacer no quiero quedar no la otra la vas a dar bueno se la doy a alguien hay promos dos por uno dos tambores yo creía que me quedaba con dos computadoras ahora tengo nada más que la última yo me compro un juego de destornilladores y a la semana paso y veo otro digo este era el que necesitaba uy me voy a comprar la caja de herramientas ya que no me la diste me la voy a comprar por ahí si fue la familia no te la quiso dar que es eso lo necesito no se que es pero una sal cerveza a ver si se puede ver bien le puse un codo de un medio porque le puse el codo de un medio pues para llegar más abajo y cuando estoy vaciando pues sifona y se vacía todo perfectamente sin necesidad de estar haciendo movimientos raros ni nada más de un codo de acero de medida un medio aquí tenemos lo que es el el filtro vale lo que nos hace de un segundo en esta camisa en esta camisa es en la que meteríamos toda la cama de grano la frase fue y donde mierda lo vamos a poner dentro de la perola tal vez al lado de la freidora o tal vez al lado de lo recontraren disculpenme salgo de acá me voy a comprar uno hoy no es feriado y así hasta finalizar este agujerito que veis está muy bien porque hace que revoque el mosto que pudiera que pudiera sobrar y así no hace no hace vacío ahora tocaría escurrir no sé qué está hablando no sé qué está haciendo no sé qué está hablando pero yo lo necesito me encanta ahora en youtube que está eso de shopify que podés comprar no importa lo que estés viendo te dice comprar un bajista lo quiere comprar el otro día estaba viendo algo que no entendía que me estaban vendiendo ya de lo que estoy viendo que puedo comprar nada o todo las cosas nuevas también tienen un gancho ese brillo el brillo el brillo no puede ser mal es hipnótico no puede es imposible no y es de vidrio puedo ver adentro como veo que van a hacer se ruiza en cuanto al cuadro de mando pues es muy práctico es un botón y listo vamos a macerar lo dijo lupo entonces no tienes que estar pendiente de nada con el hervido un poco parecido también se pueden programar lo que son las ediciones del lúpulo para que te avise yo no lo hago total pues para hacer dos o tres ediciones estoy un poco al loro y sin problema espectacular mira la remera que tiene tiene un lúpulo tiene una remera lúpulo que viene con la panza de lúpulo también como se llama el canal ya me voy a suscribir no le pasa a veces que repasan todos los que están suscriptos y dicen claro que suscríbete en que momento pero todavía encontré uno que me había suscrito y decís por qué estoy siguiendo esto ahí está cervezodromo cervezodromo para mi es cervezodromo cervezodromo si señor ahora ahora se me dice no cervezodromo perdón disculpe Dani Cinco vamos a hacerlo vamos a hacerlo informecito es para día feriado es para tomárselo con tiempo de acá hasta que nos vayamos si querés es todo tuyo adelante por favor no la verdad que dije bueno vamos una vez por semana vamos a hacer un informecito lo dejé para el día de hoy que es feriado para estar un poco más relajado no Mario por favor quiero que me ayudes y me acompañes es lo mismo que Seba y dije bueno cinco discos hay un montón de bandas que sacaron un solo disco un montón hay un montón digo alguna que nos metí acá Loring Hill nos la metí acá Neurótica Outside Triders ¿no? que habían sacado un solo disco también en algún momento de los 90 no la metí acá elegí cinco después de buscar analizarlos y demás que dejaron cinco artistas una sola obra pero que esa obra no digo que haya cambiado ni mucho menos la historia de lo que iba a venir después pero que si fueron muy influyentes muy influyentes en lo que iba a venir después en algunos casos por muerte en algunos otros casos por desidia completa y absoluta porque la verdad que no son muchos casos de la gente que murió dejó un solo disco el resto dijeron vamos hacia otro lugar cambiamos y acá no nos quedamos más de diferentes momentos del año 1970 en adelante son discos importantes sí claro que han sido discos importantes elegí cinco pero fueron el único disco que sacaron el único disco que sacaron no sacaron ningún otro o se movieron o murieron en este caso vamos a comenzar con uno que no digo que haya sido fundamental pero a él le sirvió mucho para dejar su banda y meterse en rehabilitación ¿cómo crees que era para dar un paso a la...? no, no de hecho iba a tardar tres años casi cuatro en sacar su siguiente disco que iba a ser el primero como solista me refiero a Derek and the Dominos único disco único disco único disco Leila and Other Assorted Love Songs 1970 el disco que tiene Leila después tenía blues tenía otras cosas muy clásicas del clapton de la época no me acuerdo que más trae el único disco de Derek and the Dominos y Bell Bottom Blues por ejemplo y una tapa siempre me gustó la tapa muy clásica una tapa que la hemos revisitado acá la tiene Patty si se acuerdan que dijimos este año que Patty Boyle la que era novia Clapton Harrison la de la historia digamos compartido todavía tiene el original que tenía que ver con un dibujo persa y de hecho la historia de amor es esa la de un persa que está enamorado de una mujer la mujer se le va a la historia de Clapton Clapton estaba enganchadísimo deja a Cream en este caso saca dos discos únicos con una banda Blind Faith con Stevie Wingwood el año anterior y este Derek and the Dominos Leila and Another Assorted Love Songs al año siguiente está claro que el problema era Clapton el problema claramente era Clapton pero la banda que se armó Jim Gordon por ejemplo batería Bobby Whitlock en teclados Carl Rattle en bajo de lo mejor que iba a encontrar Clapton en ese momento Duen Allman de hecho el sol acá compartido sobre la parte final son los dos juntitos tocando esto que estaban los Allman Brothers en ese momento 14 tenistas en 11 toca Duen Allman y que tenía uno de los primeros grandes estribillos de Clapton que es este me tenés de rodillas you got me on my knees y ella dijo sí puede ser tu amigo no dice lo mismo un tema que en la mitad cambia si si cambia un piano y un Clapton y un Clapton muy arriba también en este momento que pasa después se engancha muchísimo con la heroína por el problema que tenía de amor del triángulo amoroso entre George, Patty y él y hasta 1974 no saca nada y ahí ya empieza con su carrera solista es el último grupo de él porque claro hizo tuvo un poquitito digamos Krim como un grupo fuerte bueno lo que pasa es que vuelve y Pitausen que es el que lo rescata le dice basta no armes más bandas sos vos que es verdad claro sos vos sos solista sos vos si basta de tener bandas lo deja lo abandona y después la vida la verdad que lo puso un lugar bastante gentil este es el primero que estamos repasando algunos los van a conocer otros no tanto el caso que viene también sale en 1970 lo sacó un señor llamado James Ramey no lo vamos a poner todavía Teo le decían Baby Huey que muere de un infarto en un hotel de Chicago con solamente 26 años y al año siguiente se publica este disco The Living Legend de forma póstuma porque no volvió a editar y no solamente toma lo mejor del soul de Chicago sino que inauguró el hip hop cuando el hip hop no existía mirá no sé de quién estás hablando bueno ahora vamos a escucharlo el disco tiene algunas canciones muy conocidas digo dentro de lo que es por lo menos la atmósfera de Baby Huey que había tomado su nombre justamente de un capítulo de un programa infantil de televisión el éxito del disco obviamente brilló por su ausencia absolutamente pero hoy es considerado como uno de los grandes por lo menos artífices de un hip hop cuando el concepto de hip hop no existía el disco se lo produjo Curtis Mayfield ¿el de quema caucho sobre mí? no Curtis Mayfield no es el del Robberman el Curtis Mayfield el de Superfly Superfly todo lo que es la Black Explotation el comienzo de los 70 esto que van a escuchar ahora es de 1970 podría haber sido una base de Cyper Hill podría haber sido una base de qué sé yo cualquier banda de Tri-Cole Quest de hip hop de la década del 80 a la década del 90 pero el audio es de 1970 escuchen esto por favor esta es la base de hip hop único disco sacó este señor que están viendo ahí Baby Huey adelantadísimo para su época año 1970 tiene vientos está bien producido pero la bodre era muy buena pero bueno era un muchacho que tenía ciertos desbaneos por el lado salvaje de la cuestión y la quedó en un hotel de Chicago siendo muy joven con 26 años pero toda digamos la armada de hip hop que vino después lo reconoce como uno de los primeros discos donde sacaron muchas bases y escuchar la base de fondo el piano esos sonidos que le mete Curtis Mayfield la batería el bajo es hip hop antes que exista esto ahora van a ver cuando vuelva la estrofa de hecho se ha ampliado muchísimo esto esto es hip hop único disco que sacó Baby Huey un disco que deberían escuchar el disco aparte es una belleza total y absoluta disco post tuvo en realidad otro día se podría hacer el informe de aquellos que no llegaron a escucharlo como T. Redding que no escuchó su Sitting of the Dog of the Bay murió antes Roy Orbison no vio el número uno a Pretty Woman no lo vio y hay muchísimos casos Ian Carthy segundo disco J. Division tampoco lo vio y así la historia es interminable esto es 1970 al mismo tiempo que salía el disco de Derek and the Nominus el que viene para acá es un caso bastante llamativo siempre lo cuento acá él y su papá murieron muy jovencitos los dos sacó un solo disco solamente uno en 1994 de los mejores discos de los 90 no porque lo diga yo en este caso yo creo que Radio es que toma mucho de él aunque no parezca más que nada Tom York en la forma de cantar que tenía una instrumentación compleja un despliegue de emociones increíble unas acrobacias vocales por lo menos en disco y en vivo quisieron que este tipo sea único y que el disco que sacó sea único me refiero a Jeff Buckley que en 1994 editaba Grace único disco que sacó Jeff Buckley es increíble gran amante de los Smiths gran amante de la música tradicional de la Aleluya de Coen la más conocida de la historia la más escuchada incluso mucho más que la de Coen es la de Jeff Buckley que tenía canciones maravillosas esta mezcla entre un poco de rock 1090 está anclado en 1994 Motion Pin So Real bueno la versión y su interpretación de Aleluya que es increíble mira y está en un solo disco un solo disco después hay otro que tiene lados B rarezas digo cositas aparte outtakes el único que sacó es este cuando estaba por sacar el segundo bueno ya las historias conocidas se mete al río Wolf con un amigo escuchando el Led Zeppelin el amigo salió el no no básicamente el resumen es eso corrió la misma suerte que su papá Tim Buckley una estrella del folk norteamericano fallecido a los 28 y Alfonsino Storny en otro caso murió en el río Tennessee ahogado en 1997 cuando estaba trabajando en lo que iba a ser su segundo disco con 30 años dos años y un destino igual ya venía era un tipo que la etapa final de la vida dijo ya la industria me agobia quiero tocar en bares chiquititos bueno empezó a vivir la de Cobain parecida Cobain era distinto porque era un tipo punk y iba a tocar a Minnesota iba al alcalde Minnesota a las hijas del alcalde a sacarse fotos con él y al tipo la verdad que todo lo que quiso en su vida era otra cosa pero bueno este pibe tampoco resistió no se sabe de Dios lo conté acá si fue un suicidio si se murió etcétera tercer disco que elegí en este caso de esta mini investigación un petit dossier sobre únicos álbums que dejaron artistas grandes por lo mí no One Hit Wonder el que viene es muy interesante ¿por qué? tomó la mejor tradición del pop británico de la década del 60 The Kings The Who The Beatles The Animals Rolling Stones The Clark Five pero a partir de 1990 cuando sale este disco hay otra generación de artistas de Brit todos los que vinieron Oasis Palp Blair Swade todos tomaron mucho de esta banda que era de Liverpool y ¿sabes por qué no siguieron sacando discos? no murió ninguno porque entendían que no llegaron a ser un disco tan bueno como este hay gente Brian Wilson no podemos superar nuestra obra maestra ese fue el motivo el disco es una obra pop británica maravillosa salía en 1990 si les digo el nombre que la banda no lo van a conocer cuando comiencen estas notas del arpegio de la canción por lo menos de qué canción se trata se van a dar cuenta la banda era The Lays el disco era The Lays yo creo que es la canción pop perfecta alguien busca cómo debería ser una canción de pop perfecta es esta fin de la época el fin de la época justo fin de la década del 80 inicio de la década del 90 único disco que dejaron los The Lays de las melodías más brillantes por lo menos para mí el pop inglés de toda su historia era el de Los Ángeles estos chicos no llegaron era Los Ángeles pero esta melodía podría haber sonado tranquilamente en Los Ángeles tiene un sonido muy americano muy britán muy de birds ese sonido muy de las guitarras de The Birds de Los Ángeles de la década del 60 así es tan recontra presente ¿qué más traía este disco? no, no el único tema conocido que tuvieron fue este de hecho es uno de los casos donde la canción es más conocida que la banda digo Seba levantó la ceja la canción la conoces no tenías idea quién es The Lays bueno la canción sí es muy conocida pero no llegaron a ese nivel el cantante más en Frank tenía 14 años y dijo yo no quiero cantar así encima lo loco es que una ciudad súper gris esquiva hostil como es Liverpool pero bueno dejaron para a mí este gran disco que anticipó todo lo que iba a venir de The Bripom en la década del 90 nacés en un lugar donde dicen acá donde los McCartney ¿no? sé difícil sí, es muy difícil ya por lo menos de base es muy difícil este es el cuarto que elegí nos queda uno solito yo creo que no necesita muchísima presentación un solo álbum 1977 no digo que hayan cambiado la historia pero me parece que anclaron un estilo musical y lo resumieron perfectamente para gente que no era de ese estilo musical en un álbum aquel que no los escuchaba que no los conocía que los tenía de referencia sabe que el punk rock de alguna forma existe por este disco esto es Nevermind the Bollocks no hay mucho más que explicar puso al punk en el mapa que los Sex Pistols tengan un solo disco es increíble es increíble ¿cómo? es el único pero los Sex Pistols tienen un solo disco es más el disco este se lo llevan a Emi no, Emi lo que va a hacer cuando está por sacar no lo saca se lo vende a otro cuando lo va a sacar no lo saca y lo termina sacando después sacan el tema EMI dedicado a Emi justamente no sabía que Sex Pistols tenía un solo disco claro sacan Nevermind the Bollocks después sacaron ese famoso Castigando un Caballo Muerto que también son la 2B rareza pero oficial el único disco que sacaron es este y aparte perdón la ignorancia no sabía que con un sentido comercial muy bueno esto tiene Anarkin de UK es una remera ¿ves? todo el tiempo la vi 80B no hay remera es Sex Pistols que no está hecha como esta por eso yo creo que es es un disco que puso en el mapa un estilo y hay gente que no es del estilo y sabe a lo que hace referencia cuando ves Sex Pistols ya es cultura pop me parece a mi que ya es cultura pop si el tema que ya dice ni siquiera parece punk no yo creo que miraban mucho más a New York Dolls con él tipo que lo inventaron pero para la época esto era re crudísimo y ahora para esta época es eh está bien si ahora te suena inocente esto para el momento era recalcitrante la digo muy subversivo y lo acompañaban con un mensaje me parece acorde ¿no? el toque muere Silvicio y Silvicio le da me parece ese es bueno un cascarón final Silvicio por lo menos para ubicar a esta banda en el eje Silvicio los que iba a venir y lo que había pasado dos años estuvieron solamente en tierra y terminaron separándose después de un show muy caótico en Estados Unidos en un par de bares de mala muerte para 300, 400 personas y es cuando Johnny Rotten se agacha con el micrófono haciendo no fan de los que es la última canción que hace mira a la gente y dice ¿alguna vez se sintió los estafados? tira el micrófono y se va y a partir de ese momento Silvicio se queda en Nueva York termina el hotel que no debería haber entrado el hotel que no tendría que haber ido pero era el más acomodado para él que era el Chelsea Coutel la muerte de Nancy Spungen y después la historia es otra pero en diferentes estilos me parece que son 5 que dejaron artistas de un solo álbum y que pasaron a la historia como el Nevermind the Bullocks estábamos charlando de la época del año en la que estábamos y yo le decía que tengo un arbolito le he terminado de contar tengo un arbolito muy grande con un día lo compramos con una ambición descontrolada les cuento así cuando estaba todavía estaba todavía farabela el impulso con su vista sí estaba todavía había que cambiar teníamos un arbolito chiquitito la verdad que se perdía era feo siempre en las novedades en los 24 en mi casa perdón Mario ¿es válido ese arbolito? viste que los diminutivos sabemos que acá hacen como un ruido es válido este caso acá sí acá entra y dijimos vamos a ver si hay un arbolito nuevo para comprarlo te estoy hablando hace unos tal vez 10 años atrás 13 años atrás y cuando entramos a farabela había uno hermoso con todos de iguales colores bien armadito con esa casi americana estaba muy bien armado y cuando se me acercaban y dice Mario que necesitas tengo esa cosa siempre alguien me llama por mi nombre cada vez que voy a comprar algo Mario ¿qué estás buscando? y le dije ese arbolito como este no, no, no no entendés me quiero llevar ese arbolito con esa cantidad y un señor miró a otro y le dijo desármenlo y te lo llevaste lo pagué todo sí, sí, sí tenía precio tenía precio sí, porque vendían lo vendían todo aparte entonces uno decía 22 guinardas de las 4, 38, 35 un arbolito B, 30 y todo tenía es como el que está en la vidriera claro está en la vidriera y con el tiempo se fue rompiendo y ya lo arreglé muchas veces pero después de haber tenido ese impulso de comprar además hacerlo es muy engorroso porque es grande es grande como yo como yo que soy el único boludo en mi cara no existe el ah, lo arma toda la familia nunca, eso no no, no, ya sé vos no vos no festejás en Navidad no, siempre quise tener arbolito fue una discusión en casa hace un par de años ¿y tienen arbolito? y no tenemos arbolito ¿y vos querías tener? yo quería ¿y los chicos? no se lo preguntamos fue una discusión más de me parece que como padres tenemos que definir esto y no ¿para qué la vamos? no confundamos exacto no era una discusión para tener con chicos solo los judíos son los únicos que toman la Navidad como un hecho religioso viste que uno no lo toma como un hecho religioso no, no de hecho es un garrón no lo festejo o sea a mí me parece lindo luminoso bueno, te juntás a cenar es un garrón la Navidad es un garrón del fin de año te lo puedo bancar un poco pero vos viste 10.000 películas de Navidad y ninguna de Januca no, claro mi por angelito y las que vos viste son con nieve de hecho tengo la teoría y acá me van a insultar me van a desheredar el judaísmo Januca en los últimos años empezó a subir que empezó empezó yo de chiquito a mí no me regalaban nada ¿ahora están regalando en Januca? sí empezaron te vas a decir che, pero acá los pies se nos pueden ir ¿y hay otros lugares donde haya judíos que regalan o no? ¿es algo que se está armando en general o está pasando en la Argentina nada más? ah, ¿no te has pasado? judío Nueva York regala sí sí, yo no recuerdo de chico que sea una tradición regalar en Januca miraste a vos y te dijo no, papi a mí no y ahora como que de repente viste y son los mercados y bueno, sí antes que se te vaya el tío no tienen arbolitos mirá en lo que se está transformando esta charla pero prenden todos los días una lámpara de Januca yo no soy muy religioso es que hay que prender una por día sí, es el milagro de Januca que se prendieron eso también es como el milagro de la Navidad la verdad que yo no pero te ahorras de armar eso que además tiene algo que a mí me mata el arbolito de Navidad que las borlas tienen brillo odio odio ese brillo que se queda durante meses rebotándote en distintas partes de tu cuerpo odio la brillantina ah, te deja como ya entiendo perfecto no, tenemos otros problemas es como besar a Moria Kazan en los 80 te quedás lleno impregnado de eso cada vez que tocas y a mí el que me encanta es perdón, tengo que ir te voy a creer que es parte del programa no, te voy a por favor claro que sí no, 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 no creo soy, soy parte del programa claro, claro sos el operador claro, claro no, yo como sos fanático de Lego que raro que no tengas las esferas de Lego transparentes que son hermosas yo tengo un par que ya te las vas a querer comprar cuando las veas son esferas transparentes y adentro tienen casita de Lego todo todo hermoso no lo sabes porque no lo sos pero a los VIP de Lego a fin de año te regalan seis bolitas ellas te lo mandan a tu casa todos los años tiene un árbol entero así con todo Lego pero no tenemos la que ya no está en la República entonces se vuelve porque es más navideño no es moderno entonces está roto y como es grande está dividido en tres partes hay que ponerla de abajo la que raya todo el piso con eso que no entiendo por qué nunca nadie hizo un mejor agarre tiene una cosa de metal no importa el tamaño que tiene es algo que hace pelota al piso siempre entonces lo hago una parte y después tengo que montarle la otra en un palo que se mueve para un lado o para el otro ahí es cuando se me rompe y el último tramo necesito una escalera pero cuál es el problema de los árboles que es cono entonces podés estar lo más cerca del centro que es el mínimo que podés estar del cono y la parte más frondosa la de abajo el que pensó eso está mal no sé crees que tiene que haber un portacono que lo tenés que poner porque no hay yo soy largo yo miro 86 un metro 87 va con estrella sí estrella al final tenemos es que sin estrella es un tema no tenemos una estrella tenemos un angelito que tiene como un cono adentro el angelito está como vestido dentro del cono entonces lo ponés en la punta porque es un cono bueno las puntas son una mierda en los arbolitos entonces el cono siempre queda siempre el angelito está así o así o está así y empieza a ser así y hay que ir arriba de todo nadie va la otra muy lindo que otra cosa no pensamos es como poner las luces claro las luces la guirnada porque las luces no quedan así sueltas tipo media sueltitas media enganchaditas si en la película cuando te lo hace un señor que estudió escenografía 15 años si no no hay forma que te quede como la de mi pro y además como es giro entonces cubre más superficies cuando vos lo ves largo decís esto me alcanza para todo y cuando digo un cuarto de vuelta ya se acabaron las luces entonces tenés que comprar tres juegos de esa luces de mierda que cuando lo vas a enchufar no tenés no hay lugar donde haya tres enchufes y las borlas de 20 borlas 5 tienen gancho en mi caso las sacás alguien no las tira del año anterior y no tiene el ganchito le falta se vence muy rápido eso a mi me mata las dimensiones pueden ser así tengo una de esas dimensiones ese es hermoso y me gustaría que quede así pero no puedo y además porque me empieza a doler todo pero mirá esa estrella todo me duele me duele en las manos me duele en la espalda me duele todo igual es un árbol estuviste en el galpón todo el fin de semana esto es peor lo tomás como algo más no no tengo los dedos como no sé cómo estar pero yo los tengo así y qué haces para el dolor ¿eh? y qué haces para el dolor bueno casualmente me acordé del arbolito porque estaba esto de curfleck acá y le digo por suerte tomo curfleck la verdad por suerte tomo curfleck y me acordé del arbolito que tenía que armar que me termina doliendo todo espero que este año no curfleck señores de curfleck no me duela no claro vas a estar bien ¿qué edad tenés vos? 40 a partir de los 40 años el cuerpo empieza a producir menos colágeno y los cartílagos de las articulaciones se desgastan querido Sebas por suerte no tenés que armar el arbolito gracias a curfleck con su exclusivo colágeno tipo 2 podés mantenerlas en buen estado curfleck es la única marca que cuenta con la innovadora ¿eh? UC2 que mejora la absorción y la biodisponibilidad me encanta eso volvé a conectar con el movimiento prueba curfleck yo tomo curfleck lo voy a tomar ahora que tengo que armar el arbolito de navidad el 8 de diciembre ¿no? 8 de diciembre sí el 8 de diciembre soy el único boludo que va hasta el 25 de febrero cuando termino de armar que siempre digo bueno alguien me va a ayudar se me dice ay que suerte que vos lo hiciste digo siempre pero para ¿por qué 25 de diciembre? porque todos nos olvidamos sacarlo y nadie lo saca a veces llega marzo y está ahí y nadie le da bola pasa mucho en los consorcios eso también y sin pesebre yo soy el menos católico de todos se acuerdan todos los 8 de diciembre que hay que armarla si yo soy el peor de los católicos ¿sabes por qué es el 8 de diciembre? ¿por qué? el feriado ¿no? el día de la virgen claro pero ¿por qué es el día de la virgen? no tanto no sé pero si aprovechaste el feriado o sea es que el 8 de diciembre es el único que va a venir ahora pero creo que es el fin de semana este año oh que bueno pasarse luego pasarse luego efemérides hola soy Fernando Echenique y como todos los días estoy acá para descubrir los hechos que sucedieron un día como hoy 18 de noviembre bienvenidos a las efemérides de maldición 1907 en Siboney, Cuba nace Máximo Francisco Repilado Muñoz mundialmente conocido como Compa y Segundo su participación en Buenavista Social Club lo puso en primer plano junto a otros artistas cubanos a fines de los 90 murió en 2003 en La Habana 1908 en la localidad de Gamet nace Juan Carlos Castañino uno de los mayores pintores argentinos del siglo XX adhirió al Partido Comunista y fue miembro de la Academia Argentina de Bellas Artes una de sus obras más divulgadas es la ilustración que hizo del Martín Fierro que publicó Eudeba murió el 21 de abril de 1972 1922 a los 51 años muere en París Marcel Proust había alcanzado a terminar el séptimo y último volumen de En busca del tiempo perdido su monumental novela sobre la memoria y los recuerdos los tres últimos tomos se publicaron de forma póstuma 1928 Walt Disney estrena Steamboat Willie el primer cortometraje de su personaje más famoso el ratón Mickey se convertirá en el símbolo del estudio de animación 1932 nace Héctor Ricardo García el creador de Crónica comenzó como fotógrafo y fundó la revista así en 1963 apareció Crónica gerenció Radio Colonia y Tele 11 que perdió en 1974 cuando el peronismo estatizó las canales de TV Isabel Perón le clausuró el diario manejó teledos a fines de los 80 y luego creó Crónica TV murió en 2019 1939 nace la escritora canadiense Margaret Atwood célebre en el mundo por su novela distópica El cuento de la criada publicada en 1985 más tarde convertida en una exitosa serie de TV militante feminista también publicó títulos como La mujer comestible Resurgir El asesino serio El año del diluvio y Los testamentos segunda parte de su libro más famoso 1971 Se suicida Leopoldo Lugones hijo El comisario fue quien impuso el uso de la picana eléctrica en la represión posterior al golpe del 30 era hijo del célebre poeta cordobés que inició la saga suicida de la familia en 1938 A poco del suicidio del comisario también se quitó la vida su nieto Alejandro bisnieto del poeta En la dictadura su hija Susana Pirí Lugones nieta del autor de La guerra gaucha y madre de Alejandro fue secuestrada a fines de 1977 y continúa desaparecida 1976 El gobierno de Adolfo Suárez logra que el parlamento franquista una institución heredada tras la muerte de Francisco Franco vote la ley para la reforma política Se trata de una norma sencilla pero trascendental Establece la elección de los diputados por el voto popular a partir de la legalización de los partidos políticos En otras palabras proclama la democracia como forma de gobierno Apenas un puñado de procuradores se opone La votación tiene lugar cuando faltan dos días para que se cumpla el primer aniversario de la muerte del dictador y es el momento clave de la transición 1978 909 integrantes de la secta Templo del Pueblo se suicidan en Jonestown El proyecto agrícola formado por su líder el predicador Jim Jones Este había comenzado su actividad en San Francisco donde acumuló denuncias de explotación laboral Se instaló en Guyana con sus feligreses a mediados de 1977 Se sucedieron las denuncias de abusos por parte de quienes abandonaron la secta La mañana del 18 de noviembre los seguidores de Jones asesinaron al congresista Leo Ryan que había llegado a Jonestown para investigar las denuncias Lo mataron en una pista de aterrizaje junto a una desertora y tres periodistas Tras los crímenes Jones ordenó el suicidio masivo a través de la ingesta de cianuro El líder fanático murió de un disparo en la cabeza Las imágenes de los cuerpos de hombres mujeres niños y ancianos estremecieron al mundo 1999 Muere Paul Bowles en Tanger, Marruecos Escritor y viajero fue uno de los grandes autores norteamericanos Había nacido en 1910 y se estableció en Marruecos después de la segunda guerra con su esposa la también escritora Jane Bowles fallecida en España en 1973 Entre sus libros destaca El cielo protector llevado al cine por Bernardo Bertolucci 2001 Culmina el censo nacional Se realizó durante el 17 y 18 de noviembre de 2001 Fue el décimo realizado en el país La población de la Argentina alcanza los 36.260.130 habitantes 3,6 millones más que en la muestra de 1991 Las mujeres son un millón más que los hombres 18,6 millones frente a 17,6 millones Qué increíble todo lo que sucedió un día como hoy 18 de noviembre Sabías que el mes de noviembre recibe su nombre del latín november derivado de novem que significa nueve En el antiguo calendario romano el año comenzaba en marzo lo que hacía que noviembre fuera el noveno mes Espero que este dato también les sea útil Soy Fernando Echenique Nos vemos mañana Wow, datazo Fernando, todo lo que sale de tu boca es útil Todo Qué bueno Nos quedan dos fines de semana para contarlo en un asado de domingo Sabes por qué es noviembre Qué buen dato November, novem que es nueve Claro En latín Y como antes el año empezaba en marzo que la hora del noveno No Es como el viernes del año ¿No? Noviembre Y vas Y tirás el chorizo Grande chorizo Gracias Echenique Gracias Hablando de cosas de tirar Si hay conspiración o mitos urbanos A mí me parece que siempre está pegado a la palabra Disney Disney tiene muchos mitos urbanos Empezando por la criogenización del tío Walt que mentira que no está congelado Pasando por los túneles secretos en los parques que en realidad hay una hay pasillos todos de túneles secretos no tienen nada pasarán 171 mil millones de personas por año atrás abajo de toda esa ciudad que se ha armado Otro de los mitos que hay es no sé hay un montón que yo escuché los códigos secretos que se utilizan que Está congelado No, en los capítulos también si quiere decir algo algún mickey oscuro hay episodios que dicen que sacaron porque eran bastante fuertes Bueno el Wall Street Journal decidió indagar sobre los mitos que hay en el mundo Disney cuáles son los más grandes cuáles son los más chicos y uno que querían investigar lo está haciendo por capítulos lo está haciendo por capítulos es uno que decían que que una de las tantas ¿no? se creía que muchas personas se acercan a los parques para tirar la ceniza de sus seres queridos como nos pasa acá en la bombonera seguro en la cancha de Racing de River dicen era tan fanático y lo tienen cada tanto hay que salir corriendo para agarrar a una de estas y el Wall Street Journal y el relato tenía algún tipo de verdad y la verdad que sí lo que descubrieron en este reportaje publicado hace una semana atrás que en los parques temáticos de Disney hay un montón de gente que esparcen las cenizas de sus seres queridos ahí tanto es así que hay un código como está el código U cuando dicen eso para la gente que orina o el código B para aquellos de los lugares donde están vomitando que se llama EPA Cleanup que activa el uso de aspiradoras ultra finas diseñadas para recoger partículas diminutas incluidas cenizas humanas según este informe de se lo muestro este es el informe del Wall Street Journal que han publicado hay cenizas ahí en esa mochila sí, sí, sí van contando todo desde donde salió este informe les contaba que que bueno que tienen esto que tienen esta máquina y que la empezaron a usar más seguido de lo que lo estaban antes lo usaron una vez al mes pero dicen que ahora lo están haciendo mucho más ¿en dónde los tiran? bueno hay como zonas emblemáticas y tienen que ver con las más viejas de Disney porque claro estamos hablando que tiran mucha ceniza de gente grande piratas del Caribe Small World que son los más viejos que están ahí atrás de ese castillo por si no fueron y con mayor frecuencia en el castillo de la mansión encantada no, no, no no en este en la mansión encantada donde está la película y todo esto ¿por qué? bueno porque la mansión encantada tiene cosas de fantasmas todo eso y dice que sea un fantasma más de la mansión encantada un empleado comentó al periódico dice probablemente que tienen cantidades industriales de cenizas humanas y que ya han armado todo un protocolo para tirarlas en crematorios o en lugares donde lo pasan que le está saliendo mucha plata porque acá tiene que tener más camiones de gente que se lleva la ceniza humana ahora están teniendo otro problema porque no entendían por qué empezaba a haber lugares más nuevos y claro se dan cuenta que están tirando cenizas de nenes que no llegaron a la adolescencia o que no llevaron y encuentran incluso algunos que no se animan a esparcirla están dejando la urnita y dice que muchas dicen y hay fotos en la nota que ha hecho el Wall Street Journal donde dice por ejemplo Jonathan al final pudiste llegar como diciendo era algo que le habíamos prometido un pelotazo y que a veces intentan encontrar a ver si pueden saber quién es la persona que lo están dejando para devolverle la ceniza entendiendo que es algo no sé como mínimo no sé si sagrado pero que tiene mucho que ver con el humano no su muerte el valor nacional claro que fuerte igual mientras estaban haciendo la nota encontraron a alguien que la estaba tirando no si y dice que que estaban que era su padre estaban esparciendo las cenizas en distintos puntos porque dice es una forma dulce de recordarlo está aquí está allá está un poco más allá también y dice y mi papá hizo mucho esfuerzo para traernos dos veces nada más a Disney y dice que todo en la vida aún ya ellos grandes siempre decían se acuerdan el viaje a Disney y como hecho final dice lo trajeron acá un poquito acá un poquito allá son estas historias que por supuesto como están hechas con cariño parecen historias tiernas pero dicen es un problemón acá hay muchos chicos no podemos estar que se siga aspirando esto cada vez que se levanta vuelo que fuerte en algunas canchas dejaron de poder hacerlo en el césped había algunas visitas guiadas yo tengo un conocido que lo hizo y porque en un momento ya dijeron no basta Boca y Gorda nosotros lo hemos hecho pasan corriendo gente hay gente especial además mirando para que no lo hagan y lo que hicieron en algún momento porque tengo un caso de un conocido llevaron una mochila a las cenizas las cenizas adentro y le habían hecho un agujerito a la mochila y le habían pegado una cinta entonces en el momento que empezaron a caminar con la cancha nada la dejás a la mochila abajo le sacaron la cinta y a medida que caminaba iba cayendo la ceniza gran método me gustó está bien le buscaron la vuelta le buscaron la vuelta en el partido que seguía ahí el Eymann levantó la niña pero si no se fue si esta es la niña no que es no es ceniza humana no es Héctor este es Héctor último momento Milay el 1 en el G20 así es mirá el saludito que tuvieron se dieron la manito mirá ahí va secretaria general de la presidencia ¿habrán conseguido que haga los deditos? no no lo veo ¿qué le iba diciendo? bórtate bien bórtate bien qué tal cómo le vas bien hasta la concha de tu hermano ahí vosé también chupame por acá foto protocolar vaya del otro lado pisuchito ahí está a primera esto es todo ahora váyase pase por allá esto es todo está bien lo que nos importan son los negocios en otro momento hubiésemos dicho no lo va no, no va a ir no iba los negocios nos importan pragmatismo a mí me alivia que sea pragmático sí, sí claro cuando hoy él dijo que China nuestra segunda nuestro segundo socio comercial el primero el que acaba de saludar el primero Brasil claro Argentina y China pueden estar en desacuerdos esos dos caerse a trompadas insultarse no verse vomitar cuando se ven pero son pragmáticos lo cual le da mucha tranquilidad de Lula ya lo sabíamos igual no lo sabíamos de este muchacho se saludaron qué alivio política politics política y va a pasar como dice Pablo no importa pero después dijeron que iban a hacer tal cosa qué importa lo que digan no me importa lo que hacen exacto lo que digan para que bache echarles un rato para que los medios hablen nada más bueno nos fuimos con un último momento mañana sí hay que venir a trabajar el día de hoy lo regalamos por completo no es que nos dan el doble de plata no es que te pagan el doble la media hora que trabajas por lo que haces no sé si no nos explican no sé qué estamos viendo alfredo 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 monte para en la mano hay un hincha le está diciendo que ven y acercate acercate y le va a dar algo en la mano que alfredo no sabe bien que le está diciendo bueno lo entiende está medio ebrio el señor y ahí le da que le daban las cenizas de un amigo alfred cayó después de que eran las cenizas dos horas más tarde fuera de ¿ves por qué no tenés un programa? no sabíamos que estábamos viendo ¿tú porque no tiene programa? me agarró a contrapiado acá por lo que no se da cuenta por qué gente tiene programa y otros que no es feriado yo le perdono es un ritmo de feriado si o así va por detrás tengo el batipo esto como que cerremos esto